y que es también un país. Por ello, lo sublime que debe ser para los estudiantes que hoy comienzan en nuestras carreras de planificación urbana, en los tres programas de Magister y en el doctorado, e inician esta travesía universitaria escuchando las reflexiones y propuestas de los invitados que hoy nos distinguen. Como también, y es importante decirlo, escuchar a los que serán sus profesoras y profesores. Nuestro Instituto, que es parte de la Producción de Arquitectura, Diseño y Instituto Urbano de la Universidad Católica, les da la más cordial bienvenida. Les agradezco haber confiado en nosotros para recibir cursos de trecos grados y los insta al estudio riguroso y al trabajo en equipo. Aquí también valoramos que seamos una comunidad diversa y migra, y sabemos que será valiosa la creación de lazos académicos y amistades fraternas en dicho contexto de estudio. Para terminar, quiero insistir en valorar la gran variedad, la diversidad interdisciplinaria que nuestro Instituto le propone a Chile y a nuestra América Latina. Destacar las amplias líneas de conocimiento a las que invitan cada uno de sus programas y en el afán investigador de cada académica y académico. Creo que el que ustedes, las y los nuevos, también provengan de espectros y campos profesionales diversos, enriquece y le entrega esa originalidad tan propia y tan marcada que tiene nuestro unidad de la América. Mucho éxito en el desafío que encargan. Sean bienvenidos a la universidad y al Instituto. Se los expresamos con afecto y en la emoción del comienzo. Muchas gracias. 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 Agradecerle a la compañía de la Comisión de Educación de Bidia, Diseño y Estudios Urbanos por sus palabras e invitamos ahora que se dedica a nosotros al director del Instituto de Estudios Urbanos y Tareos y Tareos, el director del Instituto de Estudios Urbanos de Estudios de la Universidad de Cáceres. Bien, muy buenas días a todos, todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos quienes nos acompañan durante esta mañana, a la autoridad de nuestra universidad de Camos, al director de la Escuela de Arquitectura, Reuelvo Bertiani, a Sebastián Sala, con quien hemos establecido una relación de trabajo importante en la discusión sobre los temas de regeneración, y a todos nuestros profesores, profesionales, administrativos, y por supuesto a los estudiantes de pre- y de posgrado. Quiero agradecer también profundamente a Augusto Barrera, quien generosamente ha aceptado nuestra invitación a la inauguración del medio académico del Instituto, a compartir su experiencia como exalcalde de la ciudad de Cuito. A nuestra autoridad política también, a Ucido Andrade, Sereni Metropolitana de Vivienda y Organismo, a Loreto Barrera, directora de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, quienes han aceptado la invitación a discutir sobre cómo podemos generar estrategias para regenerar nuestro centro. El Instituto siempre ha sido peorero en enfrentar los problemas de la realidad nacional en diferentes periodos. Nace en 1965 como el primer centro interdisciplinar del desarrollo urbano, cuando los temas de planificación, de desarrollo y de crecimiento urbano eran fundamentales para atender el granito de nuestro país. Prontamente sale el primer posgrado en planificación del desarrollo urbano, que es el actual registro en el desarrollo urbano, en 1967, tratando de enfrentar estos desarrollos. Mucho después, en 1987, se crea el programa Magister en Hacienda y Medio Ambiente, cuando recién comenzaba a discutirse sobre los problemas ambientales en Chile. En el 2014, entre 2014 y 2015, se crea el título profesional de planificación urbana, cuando el de la ciudad nuevamente copa la portada de los diarios y se transforma en un tema crucial para el bienestar de nuestro país. País, por lo demás, que en un 90% de su población habita ciudadanos. Hoy, con el julio también, estamos inaugurando el primer match en planificación urbana del país, donde pretendemos formar profesionales capaces de ubicar el fenómeno urbano en el contexto general de desarrollar la sociedad y además planificar la forma de intervenirlo, como dijera Andrés Mecochea, insignia profesor del Instituto, en una entrevista en un periódico de circulación nacional. Hoy, nuestra preocupación se centra en el estado deterioro de nuestros lugares a través del estallito social y la pandemia, a lo cual se expulman los problemas tradicionales de desigualdad urbana que lamentablemente no hemos podido superar y aún más con la pandemia se han agudizado. Por esto es que hemos querido inaugurar nuestro año latinoamericano invitando a Augusto Barrera, en conjunto con el Cereus y el Colombia de los Alcente, para tratar de entender cómo otras ciudades de Latinoamérica han sido capaces de rescatar estos lugares. Nuestro centro histórico se ha deteriorado con fuerza en las últimas décadas. Caminar por muchos lugares en estos días es realmente dramático y crítico. Los otros vibrantes barros se ven grafiteados, sucios y recuidados. Muchísimos y tradicionales locales con los que encuentran los ciudadanos víctimas de la violencia y rematados por la pandemia. Los centros urbanos son fundamentales para las ciudades de Latinoamérica, no solamente desde el punto de vista funcional, sino que también desde el punto de vista simbólico. Son espacios de diversidad social por exigencia y el centro histórico de Santiago es una muestra de diversos de día, con los miles de visitantes y trabajadores que reciben de todos los estratos sociales. Y de noche, con sus residentes que también son diversos en términos de ingresos, de educación, de cultura e incluso también de nacionalidad. Además, nuestro centro concentra una parte importante del patrimonio del sector, que es el corazón del poder político, judicial y administrativo. Hace varias décadas también en el núcleo comercial, empresarial y financiero de este país, pero estas actividades fueron las primeras en comenzar a abandonarlo. Y esto es lo peligroso, porque cada vez más actividades se están yendo del centro, sobre todo hacia el sector oriente de la ciudad, dejando una espera que no hace más que aumentar la desigualdad urbana. Una pandemia que está presente en nuestras edades desde el momento mismo de su creación y para la cual, desgraciadamente, aún no encontramos la vacuna. El debate sobre la recuperación se ha concentrado en el monumento vaquedano y en el proyecto de la nueva providencia. Es importante no encambiarse solo por lo cubrido en estos dos temas. Es necesario que hagamos un out y veamos el centro en su conjunto. Las obras son absolutamente necesarias. Por supuesto, el diseño urbano es fundamental, pero también es necesario un plan de incentivos focalizado para el comercio, las oficinas profesionales, los retadores antiguos hoteles, entre otras actividades, no abandonen el centro. Es necesario una estrategia integral que pueda darle valor a uno de los lugares con mayor peso simbólico en nuestra sociedad, donde nos sentimos parte de una sociedad. Hoy, el centro no invita, sino que es audiente. Como diría Carlos Franz, la ciudadela central de Santiago, sede de nuestro poder y alma de nuestra realidad, refigura y proyecta lo que somos como amenazos. Por esto es que el centro es importante y por esto también es que la ciudad es política. La regeneración urbana es un tremendo instrumento para reconstruir nuestras ciudades, pero al mismo tiempo, es una de las formas más complejas de intervenir en la ciudad, porque requiere de compromisos de inversión en el largo plazo, de coordinación de instrumentos de gestión provenientes de diversas instituciones y de una normativa urbana que sabemos que son los expertos leyes. Para finalizar, como Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, estamos muy contentos de generar un espacio de debate y discusión, para que no veamos lo que sea como un problema, sino que es parte de las soluciones posibles de tener una sociedad más igualitaria. Ese es el más positivo, la ciudad urbana. Muchas gracias. 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 Bueno, buenos días con todas y todos. Voy a moderno en poquito. Les agradezco infinitamente por la invitación. Es cierto, realmente un bravo. Muchas gracias, Luis Mario, a los directivos, Sebastián. Este es un centro, este instituto para quienes ahora comienzan su carrera académica, que tiene un peso, una relevancia y un valor extraordinario en América Latina. Es bueno que lo sepan durante estos cuarenta, cincuenta años, digamos así, un referente fundamental en investigación de temas urbanos, quienes somos un poco más viejos, conocemos la tradición histórica y el extraordinario aporte que a lo largo del tiempo ha tenido. Así que, les felicito y les deseo el mejor de los éxitos. Además, por un tema que no es menor, y es que quería hacer esta pequeña introducción. Estamos ahora en un momento en el que la construcción de base empírica y científica de la política pública es cada vez más antes, ¿no? En un proceso cada vez más medializado, donde puede funcionar mejor un TikTok, ¿no? Que es una cosa tan obligada como evidencia y argumentos científicos para la política pública. En general, creo que tenemos un doble desafío, ¿no? Construir efectivamente investigación, saber, ciencia, para poder darle evidencia y suporte a la política pública. Esto es fundamental. Y este recurso, digamos que los teóricos de la política pública le llaman el recurso cognitivo, es probablemente el mayor recurso que tienen las sociedades. Otros recursos, tal vez más políticos, de influencia económica, etc., funciona en la política, pero el recurso cognitivo es muy importante. Por eso, en este día que algunos comienzan esa maestría, les planteo también asumir con la mayor responsabilidad que también de cada uno depende de lo que se vaya a hacer en nuestras ciudades. Cuando uno asume una médica, también les debo decir que si bien he sido alcalde y he sido funcionario y concejal, etc., la verdad es que me he pasado muchas décadas en las universidades, así que soy básicamente profesor, ¿no es cierto? En la Facultad de Medicina al comienzo te parece un poco raro, soy inicialmente médico y por razones de la vida, así de la medicina a la salud pública, a la sociología y a los temas de política pública y fundamentalmente de desarrollo espacial, y eso es un poco lo que hago ahora. Entonces, voy a plantear ese caso, pero no voy a quedarme en la casuística. Voy a plantear un poquito una discusión del caso de Quito, pero pasar un poco del caso a la categoría para que tengamos una reflexión que pueda ser más útil, que no sepa algunos conceptos, para no cerrarnos un poquito del caso. Esto es lo que vamos a hacer. Mi exposición va a tratar de, en el tiempo que me han planteado, tener como tres bloques. En el primero voy a comentarles un poco lo que es el Centro Histórico de Quito. En el segundo me pareció hacer una revisión histórica de las distintas corrientes, enfoques de instrumentos desde los cuales se abordó la problemática del Centro Histórico. Y en la parte final quisiera trabajar una noción como de principios y de capacidades para enfrentar el problema de los centros. Esta es la estructura que vamos a ver. Bueno, vamos a pasar esto rapidito para quienes, digamos, muchos conocerán, quienes no. Ahora, cuando tenemos drones, este es un sobrevuelo, digamos, del Centro Histórico y claramente. Esta es una maravilla, ¿no es cierto? Esta es la iglesia de la Compañía de Jesús. Esta es la catedral. Y esta es la Plaza Mayor, ¿no? Este es el Palacio de Gobierno. El Centro Histórico tiene además una elevación casi central en este panesil, que tenía un rol ritual importantísimo y que sobre eso se construyó en los años 70 una virgen, ¿no es cierto? La virgen del panesilio. Esta es la parte interior de la iglesia de la Compañía, la que en el próximo momento es tal vez una de las más maravillosas, digamos, expresiones del arte del barroco quiteño en la escuela quiteña, ¿no? Trabajo de pan de oro. Y este es un poco un sobrevuelo, ¿no? La Plaza de Santo Domingo. El centro histórico, como lo vamos a ver, digamos, aproximadamente 330 manzanas, 300 y pico de hectáreas, relativamente conservadas en su trama urbana. Por lo tanto, no solamente tiene esta implicación monumental, patrimonial, sino que la propia trama, digamos, está bastante protegida, ¿no es cierto? Bastante preservada. Es una de las ventajas de la crisis económica. Digamos, esta región argentina vivió una crisis económica brutal y, entonces, nunca hubo la renovación del modernismo arquitectónico. Nunca hubo. Digamos, el centro histórico preserva todavía un fuerte componente de una impronta, digamos, más colonial. Esto es una cosa que hoy es más polémica. Este es el monumento a la batalla de las independencias. Y esto es algo que era muy cerca. Quienes conocen, esto es Guápulo, que está abajito. En fin. Bueno, les quería pasar esto muy rápidamente, entrando ahora en materia y creo que voy a usar ya esto, ¿no? Podemos entrar al favor. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos del centro histórico? Voy a hacer una caracterización básica, ¿no? Para quienes conocen Quito, digamos, es una ciudad básicamente longitudinal. Quito se desarrolla, digamos, un eje longitudinal de más o menos 60 kilómetros de longitud. Esta es la ciudad. Y es una ciudad relativamente cancosa, ¿cierto? Hay zonas que son apenas dos o tres kilómetros. Es básicamente longitudinal. A lo largo del tiempo, la ciudad se ha desbordado a tres valles. Este más popular, digamos, que es una zona en el extremo norte. Este es el valle de Cumbaya y Tumaco. Y este es el valle de Los Chiles. Entonces, Quito es una meseta que queda en los 1.800 metros más o menos. Con estos tres valles, los cuales se desbordaron. Este es el aeropuerto nuevo, sin sentido, el aeropuerto de Tava Vela. Y este es el viejo aeropuerto. Ustedes verán el aeropuerto que daba en medio de la ciudad. El centro histórico es el centro desde todo completo de vista. Digamos, como ustedes ven, es un centro geográfico. Es la mitad de la ciudad, ¿no? Y esto me caracteriza muy fuertemente, a diferencia del volcán, ¿cierto? El centro está un poco en un extremo de la ciudad. Aquí el centro es un centro que queda en la mitad. Pero está, además, en la parte más angosta de la ciudad. La ciudad es como una corbatín. Ustedes ven un corbatín. Aquí se amplía y acá se amplía. El nudo de corbatín es el centro histórico. Y está, digamos, aceptado en una de las zonas más complejas desde el punto de vista morfológico de la ciudad. Tenemos quebrada el Panecillo, más o menos el cauce de cinco o seis estructuras, digamos, georfológicas, después del centro histórico que tenemos. Cuando hablamos de manera específica, lo que hay que decir es que este centro histórico, desde que está aquí, ¿no? Hace parte de todo el distrito metropolitano. Conversamos en su momento. Quito es un distrito metropolitano. Ese distrito metropolitano tiene 4.000 kilómetros parados. Y la autoridad rita es la autoridad de 32 barroquias urbanas y 33 barroquias urbanas. No tenemos las perdidas de modos. Con esto podemos discutir. Tenemos un alcalde metropolitano. Y el territorio se gestiona a través de un modelo de desconcentración de administración regionales. Pero no hay autoridades esenciales. Eso tiene ventajas y desventajas. En cualquier caso, digamos, esta que es del área urbana, aquí tenemos el centro, y aquí tenemos específicamente. Lo que vamos haciendo cada vez más. es el centro histórico, ¿cierto? Entonces, la delimitación espacial del centro histórico es esta que estamos mirando aquí. Creo que vamos una vez a esta. Esta es la parroquia llamada centro histórico, que es la parroquia central histórica. Esta que tenemos aquí. Que tiene aproximadamente 14 barros. Dentro de esa parroquia, el área, digamos, desde el núcleo del centro histórico, son más o menos 70 hectáreas. Entonces, estamos haciendo un zoom, ¿no? ¿Cierto? Desde esta mirada más general de la ciudad. El centro. La parroquia específica. Y el barrio específico. ¿Cierto? Este barrio se llama Los Álexuales. Y ustedes ven aquí, digamos, cuáles son más o menos las superficies. Las 60 hectáreas. Con este tipo de densidades. Y aquí tenemos los barrios que son el primer anillo, digamos, de configuración de este centro histórico. Estos 14 barrios. Esto es muy interesante porque si cruzamos esta primera imagen, digamos, nos vamos a ver qué tenemos básicamente como dos dinámicas. ¿Cierto? En el primer anillo, ya me estoy metiendo a temas ya más de contenido, en el primer anillo, este que está aquí, tenemos básicamente vivienda. ¿Cierto? Este es un primer elemento muy interesante. Después vamos a volver toda la discusión de los centros históricos vivos o muertos. Este es un gran desafío del centro histórico y aquí, del de San Pablo, pero también del de París y el del de Barcelona y el de todo lado. ¿Cierto? Tenemos en general una tendencia de pérdida de población de los centros históricos. Es un desafío enorme. Y entonces, tener todavía una cierta vida de barrio aquí es una especie de aliento. ¿Cierto? Porque todavía tenemos una cierta dinámica de vida barrial y de usos residenciales. Pero el núcleo duro, digamos, este núcleo de las 70 hectáreas, como ustedes ven, tenemos actividad comercial, edificaciones monumentales, algunas cosas de uso múltiple, digamos, que pueden ser serios comerciales, pero también son unidades educativas y tenemos una estructura de clases. ¿Cierto? Entonces, esta es la moncología, la estructura morcológica del centro histórico. De una vez les comento, por cierto, uno de los problemas que vamos a ver luego es que cuando se trabaja en los centros históricos está bien, digamos, la comprensión de la especificidad del centro histórico. El centro histórico se inscribe en una dinámica funcional más amplia. Es decir, a veces la especificidad le saca la reflexión del centro histórico del resto de la vida. Y cuando uno mira, digamos, el caso de Bogotá, por ejemplo, esto de por aquí es muy deteriorado. Es decir, el segundo anillo del centro histórico es muy deteriorado. Es decir, finalmente, aquí tienen los monumentos en que hasta por la relevancia política alguna interés tienes, pero vas un poquito más acá y siempre tenemos un gran problema del exterior, lo cual te plantea evidentemente la necesidad de dar un tratamiento específico, pero con una funcionalidad más probada. He querido plantear como cuatro características que me parece que son claras. La primera es que vivimos un proceso paulatino de despoblamiento. ¿Bien? Lo que ocurre, repito, que también es una tendencia en América Latina, es un despoblamiento de los centros y de los intercentros y un incremento, digamos, de la población, básicamente, en los coliterios. Esto plantea un gobierno enorme, digamos, esta cosa que se discutió mucho en hábitat 3, ¿cierto? Ustedes piensen que sí, el modelo de construcción humana que tenemos, que es por un lado, en los dos extremos de la sociedad, las urbanizaciones cerradas de plazas medias largas, y en el otro lado, en los asuntamientos informales, la pregunta es ¿y dónde queda la ciudad? ¿cierto? Entonces, esta noción, digamos, del homicidio, que llaman algunos, es así. Porque si la ciudad está produciéndose y creciendo en un extremo de la pirámide social, hacia las urbanizaciones cerradas, digamos, y privadas, y al otro lado, digamos, hacia asuntamientos populares, a veces informales, ¿dónde queda la ciudad? ¿cierto? Entonces, un problema fundamental es el despoblamiento de los intercambios. Me parece a mí, esto les puede evidentemente, que este, para mí, es una obsesión en distancia. Todo distancia es algo, construir sobre lo que construimos. ¿Ya? O sea, tenemos ya claro, que la prioridad es, todo esto, no habemos, ya está hablando, todo esto. ¿Qué nos planteamos, desde la perspectiva, digamos, de la intervención? ¿Cómo construimos sobre el excluir? ¿Cómo revitalizamos la ciudad? Yo sé que, cuando se usa mucho el término de regeneración, a mí no me gusta el término de regeneración, les digo de una vez, porque me da la impresión de que viene de regenerar, pero, digo, no es así. Digamos, todos son procesos históricos, me gusta más la idea de revitalización, ¿cierto? Lo que es devolver vida. No es darle a una cosa que ha perdido, que es devolver vida, y tiene que ver mucho con devolver la vida con quienes viven ahí. Sobre esto vamos a discutir, ¿no? ¿Cierto? Porque, tú puedes tener un lindo centro histórico, súper limpio, por cierto, con nadie en la calle, que es básicamente un museo. Un shopping también funciona así, ¿no? Todo listo, todo bien, sin conflictos, pero eso no es un centro histórico, ¿no? Si un centro histórico tiene gente, y la gente tiene dinámicas, y las dinámicas producen intereses, es un sustantivo que en los centros de todo el gobierno tengan conflictos. Este es otro pie de mágica, va a ser que vamos más en planificación urbana, que el papel aguanta todo, ¿no? ¿Cierto? Pero el conflicto urbano es un elemento con una curada de eso. No existe ciudad viva sin conflicto. ¿Ya? Entonces hay que salir de la idea de que el conflicto es un elemento negativo, que el conflicto es un factor de producción de socialidad, recupera el territorio, expresa el interés. Entonces un planificador tiene que aprender a lidiar con el conflicto. El conflicto no es una anomalía social. Lo que es anómalo en una sociedad es que no tenga conflicto. Lo que es normal en una sociedad es que se tenga conflicto, si queremos una sociedad diversa. Y esto se refleja en el conflicto. El primero que tenemos es que el despoblamiento, esto es lo que ha pasado en los tres periodos intercensales. Yo tengo aquí un poco de duda, porque si bien esto es 2022, no hicimos el censo por la pandemia. ¿Ya? El país no tiene censo en los últimos años, y lo que tiene son medicativos sintéticos. No sabemos qué es lo que esté pasando, pero si ustedes miran, del 90 al 2010, tenemos, digamos, prácticamente 20.000 personas en dos periodos intercensales. Entonces aquí tenemos un primer problema. Esto evidentemente tiene una implicación respecto de la densidad, que es una densidad más baja, digamos, que el intercepto de la ciudad, pero todavía un poquito más alta, que la media densidad urbana. Nuestras ciudades están perdiendo densidad, precisamente por este efecto de expansión de la mayor parte. ¿Ya? Si hay dos fenómenos, un punto no para pie, yo sé que puede interesar en algunos sectores del territorio, hay dos tendencias muy complicadas, la pérdida de sea de las ciudades, y la pérdida de área y calidad del espacio público. Porque la producción del espacio público en los vecinos urbanos que tenemos suele ser el 10 o el 15 por ciento de lo urbanizado. Pero esto no implica un espacio público de otra calidad, de otra lado. El otro tema que tenemos aquí en el centro, de esto voy a volver nuevamente a la parte histórica, y es que el 25 por ciento de los requieren extensión histórica y el 25 por ciento de los requieren extensión histórica. El 25 por ciento de los requieren extensión histórica y el 25 por ciento de los requieren extensión histórica. ¿Ya? Es decir, el centro histórico se ha convertido, y finalmente voy a hablar con esto, el 13 por ciento de los habitantes del centro se han definido como indígenas y el resto del requieren extensión. Es decir, esta especie de deterioro, ¿no es cierto?, del centro histórico ha indicado una modificación también, un cambio de estructura democrática. El centro histórico, igual que aquí, fue el centro político, religioso, pero también el centro de las élites hasta comienzos del siglo XX. Es decir, la gente más rica vivía en el centro histórico. A partir de los primeros años del siglo XX, esas personas fueron saliendo del centro histórico, y entonces lo que se produjo fue una renovación de plata. Entonces, hoy tenemos un centro histórico con habitantes pobres, ¿ya?, que se consideran en muchos casos más indígenas, y que la mitad no estaba allá. ¿Ya? Es decir, no digo, esto es importante entender, digamos, porque claro, una es la mirada del momento, la otra es la mirada de la gente, y ahí tenemos una contradicción compleja. Es decir, ahí tenemos una complejidad, ¿no es cierto?, el centro histórico, la gente que viene de esta afuera, las actividades comerciales, esas casas maravillosas, dentro y resulta que son casas renteras, tubulizadas, arrendadas, ¿no es cierto?, esta es un poquito la realidad. A ver, estos datos son importantes, el centro histórico tiene más o menos 5.000 inmuebles secretariados, de los cuales el 93% son de propiedad privada, 6 pública y 1% religiosa. Claro, los religiosos son pocos, pero en términos de volumen son, de áreas son muy, ¿no es cierto?, conversados de un momento, tienen gran complejidad. Por ejemplo, digamos, la rima de estos que vimos, San Francisco, ¿no es cierto?, es una cuadra entera del convento franciscano. En su momento de auge, los franciscanos podían tener 150 seminaristas en el convento, hoy tienen 10, ¿cierto?, los sanatinos que tienen una cuadra, hoy tienen 6. Y entonces su orden es que, en el siglo XVI, tenían un vigor y un poder económico enorme, que ahora les toca gestionar una cuadra entera del patrimonio. ¿Quién asume eso? No es público, tampoco es privado, es religioso. Sí, sí me explico, ¿no? Pues tú tienes unos dispositivos maravillosos desde el punto de vista fiscal y tecnológico que hay que ver cómo gestionamos, y tenemos cerca de 320 publicaciones monumentales. Alguien me comentaba, digamos, que es el alcalde de esto, tiene una cosa complejísima. ¿Cierto?, porque, digamos, llueve, entonces, digamos, todo, es decir, tienes que precauterar el patrimonio. Y está muy claro, digamos, que el peso que eso tiene desde el punto de vista económico e institucional es muy grande. Muy grande. Digamos, hay que pensar que esto tiene que preservarse. Esto también es un dato que no es menor, ¿cierto? De esas viviendas hay aproximadamente 2.000 que no están ocupadas. ¿Ya? Entonces, digo esto para plantear el otro lado, ¿cierto?, de la mirada. Es decir, sí, toda esta maravilla patrimonial, pero tenemos dificultades complejas. El deterioro del centro histórico requiere un deterioro socioeconómico y un deterioro, digamos, en las capacidades privadas, digamoslo así, de intervención. Aquí hay algunos elementos más. El ingreso promedio de una familia de centro histórico es 510 dólares, más o menos. La ganasta básica del país es hasta 700. Entonces, estamos hablando de un porcentaje importante que está debajo de la línea de pobreza. Entonces, claro, a veces viene multilateral y lo que te plantea es, bueno, vamos a hacer departamentos para gente de la sociedad alta. Y resulta que no vendes a nadie, ¿cierto? Porque si no haces una intervención integral, ese residente no te va a apuntar un departamento o un piso del 150, lo que vamos a apuntar. Necesitaría tres generaciones para hacer eso. En términos de servicios, en general, estamos bien y bien. Bien. Vivienda propia, 27% del distrito metropolitano en el centro histórico en el 50% y de arquitecto en el 74% en el 50%. Hay un componente muy alto de vivienda de arquitecto en el 50%. Porque, efectivamente, todavía la propiedad es de gente que vivió en el centro histórico, que se fue, y que lo que está haciendo es alquilando. Entonces, estos son algunos elementos no sintetistas, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuál es la historia de esto? Es que el centro histórico de Quito fue un centro político siempre, digamos, cabeza de verdad a la audiencia, ¿no es cierto? El centro fue un centro simbólico muy importante, muy importante. Digamos, en diez o doce manzanas tenemos probablemente los conventos más preciosos de las nubes religiosas. Y cuando uno mira la historia de las órdenes durante todo el siglo XVI y XVII, hay una especie de conjunto de quién hace la cosa más importante, ¿no? Los jesuitas en la compañía de San Francisco hacen la iglesia. ¿Cuál es la torre más alta? Hasta ahora se discute cuál es la torre más alta, el convento más precioso, el que atesora más patrimonio, etc. Entonces, un centro con gran interés. Y como todos, digamos, este no ha cambiado mucho, este es un mapa de 1700, pero básicamente es lo que tenemos. Aquí está el panecillo, ese cerrito que está aquí es del panecillo, y este es el cuadro básico del centro histórico. Lo que ustedes ven es prácticamente la parroquia del barrio Rosales. Esta es el barrio. Digamos, la malla urbana, ¿cierto? La malla vial y la estructura prácticamente se ha mantenido. Aquí está la Plaza Grande, aquí están las iglesias, aquí está San Francisco, etc. Esto es lo que tenemos. Todo esto que ustedes ven aquí fue durante la conquista, durante la colonia, y yo me atrevería a decir durante los primeros cincuenta años de la República, el sitio de residencia de las élites de la ciudad y del país, ¿cierto? Entonces, la casa le adquiere a la Mulán, que dijo su presidente, le adquiere el otro. Esto cambia a partir de 1916, ¿ya? Y entonces, a partir de 1920, todo este personal, como dicen los jóvenes, se va a ir a otro de ellos. Eso va ocurriendo en el 20, en el 20, en el 40, en el 50. El efecto de eso no es necesariamente que haya procesos de transición y de traslado de la propiedad. Muchas de estas casas siguen siendo de algunas de estas personas, con una diferencia de que ya no son casas de residencia, ¿cierto? Se han reconvertido a arriendo, a bodegas, a subutilización, pero son fundamentalmente privadas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven, el 93% de la propiedad es privada, ¿no es cierto? La mitad de eso está arreglada, y el tipo de recatario es el delante. Ya que estamos, ya, digo, esto es importante, pues sabemos que estamos parados, ¿no es cierto? Entonces, cualquier tipo de intervención que vayan a hacer no puede dejar de reconocer el pobre humano. Entonces, tienes un patrimonio precioso, inigualable, evidentemente, yo creo y digo que es lo más lindo del planeta, obvio, el calentito, no puede ser una cosa diferente, pero hay muy pocos lugares que tienen preservado eso. Lo que no son solamente los momentos, es la trama urbana, la dinámica urbana. Si te paras de ahí, la trama urbana es muy parecida a la que tenías en el siglo XVI o en el sexto. Bien. Enfrente a esto, digamos, se ha trabajado, visita una periodización. Y entonces, a lo largo del tiempo, uno podría identificar como estos momentos, ¿no? Este es más que un momento, digamos, del curso de error, porque es un llamado de atención, sobre el cual se va planificando y interviniendo el servicio. Este primer momento, miren, esto es una foto, digamos, seguramente de los años 30 o 40, ¿no es cierto? Esta es la plaza de San Francisco. Ustedes ven, digamos, la dinámica que tenía la plaza, ¿no es cierto? Esto se llama un tialegés. Es un mercado, ¿no es cierto?, que es un mix entre un mercado indígena, que es una especie de medio camal, ¿no? Es una cosa ahí que queda con uno de los siglos. Porque, evidentemente, digamos, aquí se prestan un montón de servicios. El primer plan regulador que tiene la ciudad es un plan que hizo, digamos, fundamentalmente, hizo Jones, que es un urbanista adelantado, digamos, en Uruguay. Los urbanistas uruguayos hicieron muchas cosas en la ciudad. Y, entonces, mientras tenemos un proceso de profundización de las delitas en la norte, esto es básicamente lo que plantea el plan regulador. El plan regulador de Jones, que se hace en el 42, divide ya la ciudad en tres partes. Y dice, el centro es básicamente esto que se plantea aquí, es la ciudad colonial del centro de gobierno. Entonces, ya le da un carácter, ¿no es cierto? Y dice, el norte va a tener la zona de saludada, la zona de financiera, la zona de residencia de clases altas. Y, dice, el sur es fundamentalmente la zona de fábricas y de barrio. Entonces, esta noción, digamos, de funcionalista, digamos, de la época, está establecida y es un plan que le da un carácter clave. Y, entonces, me interesaba, porque me parece que puede ser interesante, digamos, como cuatro o cinco conceptos que se introducen ya en este primer plan, que con las distancias del caso, digamos, desde el reconocimiento del carácter, digamos, inicial de las... Y, bueno, esto vamos a ordenar, y esto vamos a ordenar con estos criterios. El primer criterio es este criterio de la funcionalidad teráctrica, ¿no es cierto? Y, a veces, tú, desde el plan, lo que haces es reforzar y legitimar procesos de segregación y de dones de semitación. ¿Ya? Con la virtud ya va a eso, que después vamos a volver. Entonces, la segunda cosa que es de estas cosas que a veces van de liga a nuestras delitos, ¿no es cierto? Que es un problema de los temas psicológicos que tenemos. Yo abandono el sexo, pero ahí está el corazón de mi identidad. O sea, ese es paraíso. No, no es... Sí, sí lo explico. O sea, yo abandono el sexo, ¿cómo voy a quedar ahí? Y digo, aquí voy a tomar... No, yo aquí no me quedé. Pero ahí está el corazón de mi identidad. ¿Ya? Y luego se pregunto, ¿y la identidad es eso? ¿Y cómo le das un significado a creer? Entonces, esta noción, ¿no es cierto?, del centro histórico de Postalpa. O sea, yo digo, bueno, bien lejos, que me han que ver. Pero mi identidad está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, ¿no es cierto?, este concepto que se produce de ciudad vieja. O sea, es esta intervención del centro histórico, como una especie de petit, que no sé si lo que queda por fuera del análisis institucional y de mi propia ley. Esto comienza, como decía, en este periodo. El otro elemento que me parece bien interesante es que, en este plan, hay esa noción de movimentalidad. La primera definición que se han visto es que no es con la gente, es con el movimiento. ¿Ya? Y esto luego se diga profundamente a lo largo del tiempo. Entonces, la gente que está ahí está un poco pobre ya. No pasa nada. La oportunidad del movimiento se va a inventar, ¿cierto? Es decir, tenemos una idea de que lo fundamental es la movimentalidad antes que la dinámica general que existe. Es muy interesante el hecho de que, en este plan, a quien se le encarga a cuidar el centro histórico es la de la Academia de Historia. ¿Cierto? Con lo cual, lo que estamos haciendo es poniendo ya una lápida directamente. Esto es parte del pasado, ¿cierto? Sí, está claro, ¿no? Es decir, a mí me parece que... Y luego, finalmente, hay ese tema de la indemnización urbana. Es decir, un conjunto de normas de vergas para los parques, de quiénes pueden ir, de quiénes no pueden ir. Digamos, todos unos dispositivos, digamos, de reproducción de blanqueamiento social a la manera vencible, ¿cierto? Porque el centro histórico es un espacio de interacción de población y vida. Bien. Esto es un poco un primer período, ¿no? El centro va creciendo, digamos, se va complejizando, etcétera. Y luego tenemos un segundo período que está inscrito, básicamente, en el caso patrullano, por una dictadura. ¿Cierto? Y, entonces, la dictadura lo que tenía es la necesidad de construir un imaginario de pertenencia nacional. ¿Ya? Entonces, el discurso de monumentalidad se reconvierte ahora en un discurso de patrimonio, de corazón y de identidad nacional. ¿Ya? Es decir, escala de la idea esta de monumentalidad a un elemento mayor. Pero, mientras eso pasa, al final, digamos, la mancha urbana sigue creciendo y las clases altas se siguen yendo a otro lado. Entonces, de ese período los instrumentos que hay son, básicamente, una serie de decretos ejecutivos del gobierno nacional y no tanto del gobierno local. No me detengo demasiado. Hay un plan general urbano, un plan director. Hay esto que se llama normas de Quito, que, básicamente, comienza a ver ya con la letra este carácter comercial que comenzó a tener la ciudad. Y aquí lo que tenemos es un hito fundamental, que es la declaratoria de patrimonio de la realidad. Este es un hito fundamental, ¿no es cierto? Porque es un hito que, de alguna manera, muy gestionado, digamos, por estos gobiernos, que colocan el orgullo del centro histórico, que podrán contestar, ¿no es cierto? Ya no solamente la monumentalidad, es esto que está aquí planteado. Y esto es, básicamente, lo que se plantea. El área de influencia sigue siendo, miren, el área de los instrumentos. Esto es interesante porque del gobierno nacional ya se encarga la municipalidad, la gestión, ¿ya? Antes era, recuerden ustedes, la Academia de Historia y el propio gobierno. Ahora ya se realiza, digamos, es nuestra jerga actual, ¿cierto? Y el municipio crea una comisión de centro histórico. Yo tuve la suerte de estar algunos años en esa comisión, que tuvo un rol muy importante. O sea, que es muy importante que normalmente ha tenido un papel fundamental en la preservación. La comisión regula, por ejemplo, el tipo, la tipología de los temperos en todos los establecimientos comerciales. Dicemos, digamos, tú vas a alguna ciudad, cualquiera, no sirve ni te paras. Y en la mitad del centro histórico tienes una M de una zona más grande que la categoría. Lo que es un kilo que no la encuentra. ¿Ya? No es posible porque todos los establecimientos comerciales le da igual que han patentado la marca y tienen un milo de letra, en blanco y negro, que no puede tomárselas. Evidentemente, los inquiciaron por todo el mundo, digamos, por atentar todas las patentes de la competencia. Pero es igual, digamos, dentro de Brasil, hay que responder, incluso en eso de tarde. Esta es ya una mirada del centro histórico ya un poquito más moderna. Pero luego teníamos el 87 años. Entonces teníamos todo el orgullo del patrimonio y teníamos un sismo del año 87. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces la historia en sí, ¿no? ¿Cierto? Si el orgullo del sismo, el respeto que tenemos es un sismo que afectó buena parte de la estructura humanitaria. ¿Ya? Entonces San Francisco se hizo una coro y se cayó la verdad, ¿no es cierto? Esa maravilla de la compañía, etcétera, 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 etcétera. Pero además esto sirvió para ver una cosa que no habíamos visto, que es eso. Esa actividad, digamos, del comercio informal terminó ocupando gran parte de las calles del centro. Y entonces no solamente teníamos un problema de deterioro por el centro del sismo, sino que estas son fotos tan grandes de cómo eran todas las calles. Literalmente estaba, se arreglaba la calle. Es decir, había unos sistemas de control, donde unos señores, digamos, se podrían arreglar por la calle. Entonces evidentemente no había nada más. Y entonces esto activa, digamos, una cantidad de respuestas que parece que estas son las más importantes del tercer o del noventa, que es la constitución de un fondo de salvamento. Entonces toda esta cosa, etcétera, 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 vamos a tener un fondo, una plata y vamos a bandear eso a partir de una ley nacional. ¿Ya? Entonces comenzamos a tener un fondo de salvamento y comenzamos a trabajar ya algunos elementos en torno a un plan de rehabilitación. Entonces fíjense cómo los conceptos van a evolucionar, ¿no es cierto? Entonces tenemos un concepto de monumentalidad inicial, después tenemos un concepto de patrimonio y luego tenemos un concepto de rehabilitación. Sí, sí lo explico. Es decir, históricamente cada período tiene, digamos, una narrativa, ¿no es cierto?, y un juego conceptual que se va a continuar. No obstante, digamos, ese período es, abre, digamos, ya un período muy interesante que yo creo que es un período muy útil, porque tanto el fondo de salvamento, después la empresa del centro histórico, y se crean dos cosas, permite ya una dinámica de intervención única. La empresa del centro histórico es una empresa mixta, digamos, es básicamente pública, pero con participación de privados, que fundamentalmente lo que hace es vehiculizar el crédito del BID. Digamos, el BID tiene una primera fase de mucho interés en los centros históricos, y este fue uno de los más interesantes. Lo del centro de Quito se convierte, digamos, en un espacio muy dinámico de innovación y los centros históricos. Creo que eso es de lo que mejor hicimos. Esto es lo que hicimos, digamos, ustedes ven, esto era la entrada a la meseta, esto era ahora, esta era, digamos, la cuenca, y esta es la cuenca ahora, y se concluyeron nueve centros comerciales populares de Quito. Nueve. Ya, con una inversión muy grande. Y con dos centros acortados. Complicar eso. Complicar eso. ¿Cierto? Ustedes se imaginan lo que es censar, gestionar, y finalmente titular la propiedad, para que salgan de las calles, entre comillas, e ingresen a los centros comerciales. Esos centros comerciales fueron, básicamente, hechos sobre la base de una inversión pública, y finalmente hoy, creo que esto terminamos en mi gestión, se trasladó ya la titularidad de cada actividad comercial a cada uno de los mercadores. No obstante, lo que hoy tenemos después de la pandemia es nuevos comerciantes actuales. ¿Ya? Y tenemos un conflicto de precios comerciales desde abierto, y eso se acuerda. Y seguimos. Siempre después, como lo de Michael Lange, la historia ha terminado. Si hay una nueva vuelta, con esto voy a plantear. Pero esto yo creo que hicimos bastante bien. ¿Vale? Esto hicimos bastante bien. Porque claro, hay toda esa discusión respecto del comercio autónomo, que es una cosa que yo siempre les pongo a mis estudiantes en las primeras clases como que existe. ¿No? ¿Quién tiene razón en la gestión del espacio público? ¿El padre o la madre que sale a vender un plátano asado, voy a poner ejemplos de allá, porque no tiene otra actividad, y que si no vende a sus hijos no pone en gran marcha? ¿Dos? ¿La persona que vende plátanos asados, pero que paga abriendo, y que está ahí en la cortita? ¿O tres? ¿No es cierto el que cree y dice que el espacio público es efectivamente un intelectual? ¿A quién le da razón? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Digo, razón en sentido, a ver, mas ya, razón inmoral. ¿Quién? ¿Cuál es la razón? ¿Complicada, no? Es complicada. ¿Cierto? Entonces, este microconflicto es complicado. Entonces, hay ciudades que le dicen, no, entonces le vamos a dar palo y le sacamos de aquí, o ponemos abajo la ronda del problema, ¿cierto? O por el contrario, yo no puedo hacer nada, entonces tómense lo que quieran. ¿Cierto? Es un tema complicado. ¿Cierto? Hay cosas que, sin embargo, no hicimos tan bien, ¿cierto? Porque pese a esto, el centro histórico sí lo descubramos. ¿Cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en este periodo, se trabajó mucho algunos proyectos de vivienda que terminaron siendo poco demandadas, porque se pensó que la inversión turística e inversión de vivienda para sectores ricos que nosotros podríamos, ahora diríamos, identificar, ¿cierto? Pero podríamos cambiar el estilo de vida. Y eso no es posible. O sea, que si alguien está pensando eso, no hagan lo que ya se ha hecho y no funciona. Porque, entonces, si tienes un entorno, digamos, de comercio popular y de esta población, es muy difícil que alguien venga y pague 400 mil dólares por vivir en un carro. O sea, necesitas una metabolización, digamos, del territorio que acompañe a la gente que vive ahí. Yo les cuento, digamos, cuando empezaba al alcalde, había un interés de los cataríes. Antes de que les interese mundial, les interesaba el centro histórico. Y, por ejemplo, no tenían ningún problema de hacer una inversión de 2 o 3 mil millones de dólares en el centro histórico. La condición era que hay que sacar a la gente que era ahí por reconstruir directamente y que eso era imposible. Y, entonces, la imagen, que alguna vez existiera en alguna presentación, era un centro histórico perfecto sin nadie. Sin nadie. No hay cosa más perfecta que nadie. Porque si tienes algo, ya deja de tener perfección limpiesisima. Sin ni un inteligente. Y con una serie de tiendas de alto nivel. Entonces, la pregunta es, ¿es el centro histórico que quieres tener? Que es un shopping al aire libre, con la monumentalidad. Esa es la pregunta. Si no quieres tener eso, cualquier otra opción es el gran conflicto y la diversidad. En este último periodo, digamos, que les planteo, intentamos darle la intimidad, pero hacer un abordaje que es, ya no tanto desde la monumentalidad, sino desde la economía política. ¿Cierto? Y plantear que, si no hacen un análisis de las distintas ruso de funciones, es imposible resolver un territorio a partir de la monumentalidad. No sé si lo explico. Si no entendemos la totalidad de la política. Y esto condujo, digamos, a un conjunto de instrumentos de los cuales voy a volver a hablar. Implicó que dejemos de tener una especie de fondo de salvamento y creemos un instituto público, etc. Trabajar y apostar la multinacionalidad. Decidir que el método debe pasar en un centro histórico. Bien. Esto voy a plantear ya un poquito después. Estos fueron los distintos periodos. Vamos a ver. A partir de eso yo quisiera proponerles, digamos, vamos a ir más rápido, a una discusión que permita salir del caso de ir a algunos proyectos y organizar esto como una discusión de principios, capacidades y ejes programáticos para intervenir en el centro. Entonces, aquí planteo estos principios, ¿no es cierto? Es absolutamente imposible intervenir en los centros históricos y en la ciudad si no es donde la base de esta complejidad de entender la ciudad como urbis, polis y silencios. No hay manera. No hay manera. O sea, no hay manera si no incorporamos al género. Una entrada patrimonial o monumental es absolutamente suficiente. Suponer, digamos, que solamente a través de ordenanzas de forma urbana la intervención es imposible. Necesitamos una lógica integral, digamos, que permite entender que hay poderes, que hay ciudadanía, que hay gente y que hay formas espacias. Entonces, este me parece a mí que es un principio fundamental. Un segundo principio es que en el centro histórico, pero me parece que en general hay que moverse siempre en esta especie de tensión dialéctica entre la especialidad y la totalidad, ¿no es cierto? Hacer un análisis del centro histórico por fuera de la plúpida dinámica de la ciudad es más fácil, porque es un centro real. Digamos, no puede haber un centro de nada. El centro es de algo, ¿cierto? Entonces, si no está inscrito en flujos comerciales, educativos, en ciertos patrimoniales, etcétera, no existe. Sin embargo, hay que entender, digamos, esta lógica de la especificidad. Muchos países tienen planes generales con planes especiales, por cierto, planes maestros, con planes de actuación específica, hay que jugar con esa violencia. Este sería el segundo elemento. El tercero tiene que ver con el tema de la economía política del centro histórico, no me detengo sobre eso mucho, pero lo que quiero plantear es de los sistemas. Digamos, los conceptos de transformación. En la discusión de certificación puede ser la discusión interminable, y a veces cuando uno es autoridad y encuentra posiciones superradicales de que, ah, hiciste la extracción del método, o se le das un pan y eso va a provocar certificación, uno dice, bueno, no, digamos, entonces uno debe de nuevo acotar, y son científicos a la entrada. Terminen siendo un poco absurdo. Así me explico, ¿no? Es decir, puedes terminar en una posibilidad como absurdo. Pero, lo que hay que entender es que hay que procurar que la intervención en territorio tenga una capacidad de metabolización, ¿cierto?, de la sociedad local. Vuelvo al ejemplo. Si el centro histórico tenía ciertos proyectos de shopping a la aire libre de los cataríes, absolutamente todos los residentes del centro histórico, la gran mayoría, van a existir. ¿Bien? Si yo pongo ahí una universidad y fortalezco el tema de organización popular y desarrollo, digamos, emprendimientos y circuitos de otro tipo, es muy probable que la gente de ahí pueda metabolizar, digamos, modificar evoluciones. No sé si me explico, ¿no? Bien. La capacidad de metabolización de la sociedad local es rara. Este es un concepto que a veces no damos, porque nos parece muy de algunos tipos raros, de la prioridad de la cantidad. Es un aspecto muy importante. ¿Cuál es la capacidad de metabolización que una sociedad tiene para cambiar? ¿Bien? Esta es una pregunta que los planificadores no pueden hacer. ¿Qué hay que hacer? Es decir, ¿qué aguanta el cambio? ¿Pueden aguantar el cambio? ¿O se van ahí? ¿O vamos a quebrar? ¿O va a ser inviado? ¿Cuál es la capacidad de metabolismo, digamos, que tiene esa sociedad para el cambio? Entonces, a mí me parece que, en ese sentido, este es un principio importante. Aquí hay estos tres otros principios que me parecen claves, ¿no? El uno es de esta multifuncionalidad articulada. Entonces, en el master plan, o lo que sea, puedes identificar usos educativos, culturales, de equipamiento, de gestionización, y articular, digamos, esta multifuncionalidad. No es una especie de ir pegando pedazos, es darle, digamos, una hipótesis de trabajo más o menos articulada. Como les había dicho, yo creo mucho en esta idea de revitalización inclusiva. No tanto regeneración, más revitalización inclusiva. Y, finalmente, me parece que hay un todo un debate respecto de la centralidad contemporánea. ¿Qué es ahora? ¿Qué es el centro de una ciudad? Pero, sí los monumentos, pero ¿qué más? Digamos, ¿qué vida van a tener los centros? ¿Qué actividades culturales tienen? ¿Cómo se conectan con los jóvenes? ¿Qué tipo de oferta cultural hay? ¿Qué tipo de oferta educativa? O sea, ¿qué es una centralidad contemporánea? Cuando, tampoco quiero dedicarme demasiado al tipo, pero el shopping, ¿no es cierto? Tiene un conjunto de oferta de servicios que le convierte en una centralidad. ¿Qué tipo de centralidad pueden tener los centros históricos? ¿Y cómo podemos producir un tipo de centralidad pública? ¿No? Este contemporáneo le convierte también la palabra pública. Y un tercer grupo, digamos, de principios tiene que ver con estos tres, que ya les he planteado. El tema de la ordenanza democrática. Es imposible pensar en un dispositivo que gestione la ciudad y menos un centro histórico sin gestionar el tema. No hay manera. O sea, esto, digo, no hay manera. Esto ha estado ahora en Santo Domingo. Digamos, yo ayudé a tres o cuatro centros históricos y entonces al comienzo, digamos, la narrativa es fuertemente patrimonialista o militar. Después pasan por la fase turística y el rato en que aterrizan el plan y se encuentran con un montón de gente que los quiere ver más, digamos, que viven ahí. Entonces, no. Comencemos por que le mueva la gente. Sería como el otro, ¿no? Entonces, hay que construir dispositivos que permitan la generanza democrática que el patrimonio vivo. Fíjate que una cosa que fue muy linda, digamos, de estos momentos maravillosos es que estaba tan centrado el enfoque fundamental que los catorce vatos de alrededor no habían construido su historia. Entonces, mira, la historia de los monumentos, del palacio, de los residentes y no tenía la historia de Santo Domingo. Y no tenía la historia de la logra. Entonces, nosotros trabajamos mucho la idea del patrimonio vivo. Es cierto, el patrimonio de prácticas, de revasión, de la protección del parque y todos estos elementos. Cuando uno hace, digamos, la asignatura de política pública, digamos, trabajamos mucho la política pública, a veces hacemos la fracción y nos decimos, bueno, cómo se organiza el problema público, la adopción, el reciclo de la política. Todo bien. Sin embargo, quien hace la política pública es una instancia. Y a veces enfatizamos mucho la política pública y les, digamos, que damos poca importancia a las capacidades. Entonces, un objeto de intervención completo en el centro histórico demanda unas capacidades. Entonces, aquí he planteado una reflexión de ciertas capacidades indispensables para congresos. Capacidad política. O sea, no puedes intervenir en un tema completo si no tienes capacidad política. ¿Qué es esto? Es tener consensos, disenso, construir coaliciones, explicar sentidos, establecer orientaciones, hacer un diálogo técnico-político y pensar que, efectivamente, el centro es un marzo y el mundo. ¿Claro? Necesitas una capacidad política. ¿Cierto? Lo que lo que llaman un proyecto. ¿No? Esa es una capacidad que tiene que ver. Necesitas una capacidad analítica, que le ayudan mucho a este concepto de pobre, que tiene que ver con la capacidad de informarse, la capacidad de entender, de procesar información, de tener una idea clara de dónde estás parado. Es una capacidad política, pero es más que una capacidad política analítica. Necesitas tener capacidad fiscal. Y el esclata y el financiamiento, cualquier cosa es imposible. Y eso puede pensarse desde varios lados. ¿Cierto? Pero lo que sí es seguro es que una intervención en el centro histórico demanda. Incluso pudieran llegar a ser reivindicadas, no en el cotoplasio. Esto, claramente, no en el cotoplasio. Es decir, si tú haces un modelo financiero, no es que al año se te va a tener rentabilidad. Eso no es. Necesitas conjurir a los modelos que le envían en largo plazo para esa sostenibilidad. Esto es más o menos lo que nosotros hemos invertido en el centro histórico. Entre el 98 y el 2013, 334 millones de dólares. O sea, no es. Y esto es, digamos, en los últimos años, va bajado. Pero, digamos, grosso modo, unos 46 millones de dólares. Así es lo que nos digo en el centro histórico. Esto no es una vaina íntegra sin capacitar. No es. Es una inversión costosa. Por lo tanto, necesita ser construida y limitada desde una perspectiva. Una capacidad institucional. ¿Cierto? Y para que avance en temas de planificación, regulación, gobernanza, gestión, financiamiento y control. Esto, si quieren, podemos discutir un poquito. Yo tengo la impresión de que necesitas combinar estos dos ámbitos de planificación, estos ámbitos de regulación. Desde la perspectiva, digamos, de gestión, a mí me parece que funciona mejor. Ahora, un modelo, digamos, de empresas de gestión y de desarrollo urbano. Me parece que es lo que funciona mejor. No tan empresas de vivienda, sino empresas generales de desarrollo urbano. Y, pues, un cliente específico para el centro. El financiamiento. Necesita un financiamiento público de base. Unos mecanismos de operación público-privado. Hay unos sistemas de compensación. Por ejemplo, nosotros activamos viviendas con bonos patrimoniales. O sea, si tú quieres que la gente joven vaya a vivir, ¿no es cierto? A ver, si tú quieres que la gente joven vaya a vivir al centro, ¿qué necesitas? Tienes que darle condiciones de habitabilidad. En parte de nuestra edad. Dos, puedes darle un bono. ¿Cierto? Para una vivienda patrimonial. Nos cuesta tanto, tú le das un bono. Hicimos un bono patrimonial. Y tres, se toca producir, digamos, un diseño de producto que sea, digamos, interesante para una pareja joven. O para un joven que vive solo. No sé. Es decir, si no concluyes eso, es una locura. Ya quedan un poco las cosas que se hicieron mal o que hicimos mal. Teníamos departamentos para familias extensas. Estatos altos. Obviamente, no se vendió ningún. ¿Ya? Entonces, estos elementos hay que entender. Y capacidad reguladora. Muchas veces te piensan, digamos, que la capacidad pública es básicamente la fiscal y el empresario. La capacidad regulatoria es fundamental. Y, bueno, a partir de esto, algunos ejes que son los pasos que ya han hecho todo el pasado. Esta es un poco la discusión de los temas del inicio con concilio. Digamos, la recomposición de las casas. El mejoramiento de la diferencialidad. El centro histórico es completísimo hasta la concilio. Y esto, pues, trabaja atrás. Digamos, entenderás que es el centro que es más que recolvieras bien en vereda. Pero si no, tienes una montaña que te costura. Esto era antes del viejo, terminar comandar. Y nosotros, a todo lo que hacemos de todo, lo que hicimos en un barco urbano en el centro de la ciudad. Se va a ir comandado. Tiene cincuenta o cincuenta mil habitantes. En el centro histórico tenemos cincuenta. Terapélices. Entonces, el resto... Bueno, y este ha terminado los... La recuperación del espacio público. Y este que fue un debate enorme enorme, ¿cierto? Porque los sectores más conservacionistas plantearon que el método no pase. Nos costamos por inaugurar la primera línea del método. Y eso está más largo que Kepler. Ya está hecho. Y la idea era que, efectivamente, tengamos cincuenta. La idea de los conservacionistas es que no. Sacarle al método de... Que el centro histórico es matar al centro histórico. Lo que tiene que ver justamente con esta reflexión más grande. Bueno, ahí vamos. Espero que haya sido útil. Les agradezco mucho. Muchas gracias. 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 Y ahora vamos a iniciar el panel de conversación. Gracias. 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 Gracias a la click. goodiana para darles una oportunidad para discutir conceptos, para cuestionar ideas, realmente, talentados, como , que , Incluso para cuestionarse, es que lo que entendemos por un centro vital como dijo, esиковador Sheldin. Cuando dicen que el centro de Santiago está desegrees de deterioro, y claro, se quedan con una visión más benidética de los ambulantes, el centro del Santiago sigue siendo liberal en luis, intensamente vital, lleno de vida creo que es un sector que requiere administrar el conflicto como un vidente pero además yo creo que el tema de debate, por eso que las preguntas van a ir a cuáles debieran ser las claves hoy en vida para procesos de reivindicación, me gusta mucho que haya puesto, yo rino exactamente igual como muy en boca en la última década hablar de regeneración que reemplacen de aquí una manera dos paradigmas que se instalaran en los últimos 30 años y que han funcionado mal en Latinoamérica pero también han funcionado mal en el debate global en las grandes ciudades metrópoles que mencionaba Augusto primero el paradigma de los 90 de esta especie de proceso podríamos llamar de reconversión capitalista de volver a transformar las ciudades en centros de negocio atraer talento toda esta tendencia en algunas ciudades de atraer a los jóvenes que finalmente generó en algunos partes algunos milagros de revitalización de la construcción social problemas de crisis de acceso a la vivienda serios y una noción de un centro que se volvió a volver inclusivo para ciertas formas de negocio para el turismo, etc. y lo que planteaba Augusto respecto a Casio Quiro esta obsesión que también tuvimos durante alguna época respecto a esta condición de museo de los centros históricos de la reconversión histórica de convertirlo en un espacio intocado no vital donde lo que nos importaba era cómo se veían más que cómo funcionaban y cómo acogían a otros ciudadanos y por lo tanto plantea las mismas preguntas que hizo Augusto ¿qué es lo que es vitalidad urbana? ¿qué es lo que es un centro vital para cumplir con todos los principios que Augusto menciona? la condición de densidad mezcla de infraestructura de intensidad Santiago no tiene el problema de despoblamiento de hecho el esquema de despoblamiento fue una obsesión de los 80 y los 90 hoy día al revés Santiago es la comuna que en los últimos datos se instale tiene la mayor tasa de crecimiento tiene una densidad cercana a 180 habitantes productarias cerca de 4 acercándonos a los 450.000 por lo tanto comparado con el 70 años atrás en una ciudad vital un centro muy vital con mucha más población con más vida con más diversidad cultural los migrantes han ayudado en eso pero sí se enfrenta a conflictos se enfrenta a temas de detenciones vinculados por cuál es el nuevo destino que debe tener un centro de este tipo dado que si bien la migración es masivo de despoblamiento siempre ha tenido una fuerte migración desde aquí económica eso lo decía un día en el puente el centro de Santiago ha perdido vitalidad respecto a la capacidad no solamente de otorgar inclusión social que la sigue teniendo hay un conflicto en el tema de la densificación sino también en la capacidad de generar empleo sostenible acceso a las personas oportunidades por lo tanto volver este lugar en un lugar no solamente poblado no solamente intenso sino también vital en términos de las oportunidades para eso por lo tanto las preguntas que voy a tirar sobre el panel partiendo además de hecho que la mezcla es fantástica porque a Loreto le ha tocado estar en múltiples cargos ha estado en el metro Santiago ha estado en la DTPM de transporte metroamericano ha estado en el gobierno metropolitano ha estado en la Fundación Techo para Chile preocupado de temas de inclusión de vivienda y ahora está a cargo de la Dirección de Arquitectura en el Ministerio de la República un cargo central por lo tanto ahí esa tensión entre el centralismo al mod y la descentralización necesaria que ha vivido de nuestros cargos que está a cargo justamente de los procesos de inversión en las ciudades a través de edificación pública es un motor de desarrollo de tonal pero también patrimonial también ella acá se ha tocado mucho tiempo estar trabajando en el Día de Danito en el Derección del Mópez en algún momento el tema patrimonial también es una responsabilidad de la dirección de arquitectura izquierda y Rocío que que más bien estuvo en el Centro de Política Pública estuvo también trabajando en el Ministerio de Gobierno en la visión la gran visión de Soraya Pá la mejor visión de China pero que luego se fue a trabajar a Reste a el Ministerio de Reste como se fue Urbana y un periodo corto como directora de planeamiento de Maipú es decir dos comunas más bien de Sanillo que el Espérito que mencionaba Augusto y que también fue una revitalización y que también tiene el espacio y ahora a cargo de la Secretaría Nechocolitana de Vivienda y Urbanita un espacio más bien entre lo descentralizado después del Chávez en este caso y que depende del Ministerio por tanto hay una tensión institucional y Augusto que obviamente le ha tratado a ser protagonista de un proceso muy efectivo de debate permanente en Quito que es un ejemplo pero también en un laboratorio todavía están pasando cosas en Quito que hay que estar mirando con la atención la pregunta partiendo Loreto voy a hablar quiero ver como yo el tema uno el tema de de la institucionalidad ¿cuál es la institucionalidad adecuada para poder administrar esta visión integrada en el sujeto de la cual estamos todos convencidos de la política social y económica de inversión en infraestructura retirar de la institucionalidad en la pasada con la institucionalidad ahí vienen todas las preguntas sobre el despaso de la descentralización ¿cuál funcionar o no es resolver estos problemas? y luego voy a hacer una segunda ronda de preguntas respecto a las condiciones sociales que tenemos en Quito a mí me parece preocupante un cierto debate voy a ser político en esto un cierto debate extremadamente conservador que se está generando hoy día respecto al Centro Santiago especialmente en Milenio pero perfecto respecto a volver a esta unción de que el centro es sucio está lleno de gente que no conoce que es redistinta que es inrapulante una cosa con la mentalización del centro que tiene que ver con lo que decía Augusto no hay posibilidad de ser que quitar en ese lugar de luz entonces partir por el interinstitucional y luego partir por esto de los principios que mencionaba Augusto respecto al tipo de centro que se requiere en Chile y en Latinoamérica para que sean centros vitales como decía Augusto Herrera y un tipo de laboratorio hola a todos y todas muchas gracias por la invitación realmente gracias también un territorio muy evocadora sorprendente y una clase magistral la verdad para abrir el año escolar tu presentación porque además tenga muchos temas que refieren al desarrollo de las ciudades que tradicionalmente desde mi formación como arquitecta no lo hemos abordado así yo creo que se está generando ese cambio y se está ampliando también a la más disciplina yo creo que eso es un tremendo de que médicos por ejemplo sociólogos y todos estemos en esta conversación respecto a la primera pregunta casi la institucionalidad de Gua es bien interesante partir desde allí un poco porque son esto es un problema de qué ministerio de qué nivel de nivel nacional de nivel regional de nivel local o sea hay un tema interescalar también hay un tema entre sectores donde tradicionalmente hemos estado siempre con vivienda ha llevado y ha liderado eso pero hoy día vemos que hay otros actores institucionales que están teniendo un rol para abrir esas miradas porque ya no solo es vivienda que es moho para hablar de mi aspecto sino que también aparece muy parte de la sociedad por ejemplo que hoy día los procesos de descentralización también está teniendo un rol elegante en materia de sobre todo revitalización de centros y un poco ahí también plantear que dentro de la institucionalidad de la sociedad de la institucionalidad y procesos de descentralización también aparecen fondos que no están nunca mapeados en este cuando miramos y buscamos cómo hacer realmente descentralización cómo hacer realmente revitalización de centros entonces respecto de la institucionalidad yo creo que aquí amerita que la gobernanza tiene un rol relevante y estas gobernanzas empiezan también ya no quien tiene el poder quien tiene el liderazgo sino que también estamos mirando algo que quizás un poquito más bonachón que hoy día el poder lo tiene tiene mejor capacidad de diálogo y mejor capacidad de colaboración o sea yo creo que el poder de día está discriminado y finalmente es que logra un poco una de las capacidades que mencionaba Antonio los mayores consensos y gestión de mejor forma los tres años entonces es un debate distinto porque estamos acostumbrados a qué dice la mayoría y tomar decisiones frente a la mayoría no frente a las decisiones de construcciones creadas para la construcción de consenso la construcción de consenso todos pretenden ganar y eso parte de una lógica de la vocabulario por lo tanto yo creo que es un modelo de gobernanza que tiene un entendimiento distinto donde ya no es quién gana sino qué logramos y qué logramos implica haber llegado a algo a un acuerdo y haber construido algo que no era ni lo que yo quería ni lo que tú querías sino que finalmente algo que es lo mejor no es lo que yo quería ni lo que yo creo que es mejor pero es lo que todos creemos que es mejor entonces yo creo que la nueva gobernanza habla más desde la colaboración desde el pararse y el tener la capacidad de dejarse influenciar y que e influenciar en autos o sea dejarse persuadir y lograr persuadir o sea creo que también hay un cambio en el cómo se lideran estas nuevas coordencias entonces evidentemente son muchas más colaborativas evidentemente son muchas más multisectoriales multinivel y ya no son solo públicas con multiactores sino que también son públicas y privadas en consecuencia es más difícil y es trabajar desde la complejidad y yo creo que ahí había una cosa que mencionó también Antonio que es una teoría de la complejidad como una gestión de la complejidad y lo primero y lo primero de eso es poniendo todos estos temas en común para ir después relevando y jerarquizando hacia dónde debíamos conocer para correr en su pueblo entonces una pregunta corta para echar así como aficar y ¿cómo? no algunos medios me mencionó su quinta idea del distrito especial del centro histórico ¿por qué? porque el lugar donde me decía muy bien a gusto es el centro de la metrópolis pues el gobernador regional tiene importancia que es el centro de la comuna de Santiago hay mercantesa pero también es el centro del poder político nacional está el gobierno de Chile hay un conflicto entre varios poderes que quiere interrumpir de hecho el caso más temático el debate de la media provincia en el cual todo se ve es complicada ¿cuál es tu opinión? habiendo estado en distintos instancias de gobierno respecto a la gobernanza de un distrito del sector del centro no de la comuna de Santiago hablemos del distrito de sanitario ¿cuál es tu opinión? ¿te puede también o si lo puede enchar alidad a ver me gusta la reflexión y de hecho creo que tiene que regir siempre como un principio de sociedad o sea primero tiene que existir en el buen centro de la banana cuando finalmente hay capacidad de expresión superada o los problemas que no son de carácter local sino que empiezan a ser de carácter regional tienen que poder abordarse de manera coordinada entre los distintos niveles y lo mismo cuando nos encontramos hoy día por ejemplo en el centro de Santiago y en particular me quiero hacer referencia a momentos que tienen que ver con políticas nacionales hoy día por ejemplo hay una política de recibir esos receptores por ejemplo de los Panamericanos y no tenemos a nuestra ciudad preparada a nuestro centro histórico preparado para recibir a la cantidad de visitantes que va a tener de una manera justa y me parece pertinente quizá un poquito de extemporal pero pedir ayuda a los niveles superiores para poder gestionar más reformas en consecuencia mi pregunta es que me parece que es una buena manera de resolver cuando no están todas las capacidades en las escalas territoriales y que tiene que activarlas o sea yo diría que el hombre local tiene que activar a la regional y a la regional a la nacional y en consecuencia desde ahí armar un desde lo local sigo muchas gracias se escucha bien bueno primero gracias al instituto por la dedicación y gracias también a gusto por la presentación que fue sumamente interesante y iluminadora y también nos va representando otras de venir de otras ciudades latinoamericanas creo hay muchos paralelos que estén pero ya lo hice así que no voy a repetir mucho ahí pero para ir directo a la institucionalidad yo primero quisiera rescatar una idea que mencionaste en tu presentación y que tiene que ver con las ciudades como espacios de licencio creo que cualquier institucionalidad debe reconocer también ese licencio me gusta mucho el concepto que reunió de la bonita no veo el final adversario que quiero eliminar dentro de la ciudad sino que aprendo a convivir con estas opiniones divergentes que en la ciudad son muy razonables que existan nos juntamos por eso que eso vivimos en ciudades justamente para conocer colaborar en el ámbito de las ideas en el ámbito económico en todos los ámbitos y por lo mismo y por lo mismo veo que la institucionalidad que tengamos o deberíamos perfeccionar nuestra institucionalidad hacia ese reconocimiento de los espacios de debate que yo creo que además es un poco lo que nos está pasando a nivel nacional con todo el debate constitucional con el estallido el debate que vino posteriormente con la constitución la ola más conservadora que se ha reflejado también en esta ciudad como mencionaba Eduardo cuando se rechazó la idea de la constitución que había puesto la convención constitucional y ahora este debate es mucho más calmo mucho más apagado diría yo también tiene que ver con eso porque no tenemos una institucionalidad que nos permita estar en desacuerdo y cambiar institucional yo creo que eso se refleja también en nuestra ciudad tenemos un debate muy largo sobre tener siempre se le ha llamado alcalde mayor ahora los gobernadores que son electos están apostados un poco a eso también por lo menos el gobernador de la región metropolitana alguien que clarifique siempre lo referimos más de la ciudad de Santiago pero en realidad el gobernador también somos autoridades de la región completa una región que aunque no se note tiene más de nacional y estas otras ciudades están posteriadas y claro eso se refleja por la presentación que tenemos con los alcaldes y alcaldes que tienen los alcaldes que tienen 32 para el campo de Santiago y que obviamente dificultan mucho esa coordinación yo creo que es un tema clave para el cambio institucional que tenemos que tener tiene que ver con que a veces el debate especialmente el debate más del urbanismo se centra en la planificación quien tiene la facultad planificadora yo hoy día me tengo que estar en un momento también complejo eso la serenidad del urbanismo han tenido durante mucho tiempo la facultad planificadora en la región y esa competencia la estamos transfiriendo al gobierno regional en un proceso que ha sido bien accidentado el gobierno regional rechazó hace poco tiempo la facultad de hacer el plan reglamento militano en Santiago completo la elaboración está compartida y se rechazó que pasara totalmente el gobierno regional lo rechazó entonces estamos teniendo una dificultad que tiene mucho que ver con el financiamiento y yo creo que acompañado al debate sobre planificación tenemos que tener un debate sobre el financiamiento al gore se transfirieron a ciertas facultades y están transfusadas a tener hacer el gobierno del urbanismo y no se consiguió financiamiento ni siquiera para que tuvieran el tipo que se capacitaran el mismo y creo es razonable que después de que rechazen nuevas facultades también en general nos pasa acto de estos otros actores que entran en la administración de la ciudad como la SUDERE como el MOP como el Ministerio de Vivienda desde su programa digamos de inversión la inversión no está no se no se acompaña la facultad de invertir en el territorio y de administrar plata en los municipios o en el gobierno regional o en otra institucionalidad que pudiéramos inventar para un centro cívico o para una ciudad completa no se acompaña la inversión y yo creo que ahí también es un tema muy relevante que discutir Agustín lo mencionaba aquí en el centro de equipos se invertieron por 200 millones de dólares hay que tener la capacidad de crear por ejemplo una empresa una corporación que pueda contar con esos recursos para invertirlos de una manera un poquito más organizada y acompañando el discurso de planificación yo creo que ahí hay un tema muy relevante que abordar y respecto de tener un distrito especial a mí lo que me pasa con eso más bien decir que sí que no porque creo que es una idea que podría ser me pasa que hoy día incorporaríamos un actor más y todo el mundo se está peleando tenemos que ver si ya con las posibilidades que tenemos hay alguien que viene a estar acá eso como primera cosa y como segunda cosa empieza a pasar un tema con los polígonos por ejemplo si dijéramos ya además tengo un lado aquí por ejemplo en los centros metropolitanos como en Santiago en Incepción y en Valtaray ¿hasta dónde llega Santiago? y ahí nos metemos en un debate importante hasta dónde llega Santiago entonces creo que ese distrito por ejemplo yo ahora pensaba todo el tiempo cuando estaban hablando Augusto estaba hablando del poblamiento efectivamente como siempre Eduardo Santiago fue un poblamiento en Santiago fue un poblamiento de los ochenta de los noventa pues se hizo un plan de recambio y esto se llamaba de Santiago que tuvo muy buenos efectos entre la población no tan buenos efectos desde el punto de vista de la calidad de la arquitectura que se generó en ese momento y hoy día si nos sentemos un poquito tanto por los límites políticos de los centros tenemos una diversificación en estaciones centrales de hecho nosotros desde el Ministerio de Vivienda de Vivienda estamos implementando un plan de eficiencia habitacional que hemos aumentado la cantidad de centros precarios la cantidad de personas que requieren una solución habitacional mucho retrocediendo y hoy día tenemos una revitalización que genera en algunos espacios que tiene más que ver con cómo aprendemos a vivir en conjunto y cómo administramos el espacio público cuando se han creado texturas que no son éticas digamos que no nos permiten vivir y hacer nuestra vida en el hogar sin que tenemos que salir muchas veces a hacer esa vida en el espacio público y creo que lo mismo también que esta institucional cuando esto cerró mi respuesta tiene que estar una sentada en este espacio en el que vamos a cumplir el espacio público los espacios públicos lo administran aquí en los municipios independiente de todos los planes que podamos hacer desde el Ministerio desde el Gobierno Regional de inversión o de planificación que tiene que operar que tiene que operar que el coste que se rompió que esté recuperado es el municipio entonces creo que tenemos que pasar también no solo de discutir en la institucionalidad la capacidad de unificador y la capacidad de inversión sino que la administración muchas gracias la segunda vuelta nos vamos al principio también una manera de esta visión de lo que esperamos para el centro y las prioridades de la acción dado que los letras se instalaron en el tema de la gobernanza que el tema que Augusto mencionó a partir del poder ¿quién gobierna la ciudad? yo creo la coordinación pero finalmente alguien tiene que gobernar que la coordinación es un complejo la pregunta la pregunta no es sobre el grito sino sobre la experiencia como constructor de la mano y su experiencia internacional de Augusto en el debate sobre el rol que fue la gobernanza metropolitana en estos temas porque justamente el distrito tiene esta cosa como media de acercar un poco el problema que esté contextualizando es un problema más complejo que es territorial o sea preguntarle Augusto si usted ve los debates sobre las áreas metropolitanas que ha dicho ha sido un debate que incluso también desde Ecuador ha sido logrado por la gente de Pax etcétera ¿cómo ves tú el rol de las áreas metropolitanas en Chile en este momento justamente los distritos históricos más relevantes están insertos en la área metropolitana y bueno a esta escala no viene de complejidad de la fragmentación municipal que tenemos en Chile pero es no posible bueno este es un tema digamos de América Latina pero es un tema global ¿no? ustedes se imaginan lo que es gobernar esas aglomeraciones que ya no sé ni qué nombre poner digamos en el caso japonés unas cosas de 40 millones de habitantes o el propio caso de San Paulo digamos en San Paulo son 150 municipios más o menos en donde ya no existe digamos una discontinuidad en realidad digamos son aglomeraciones globales o sea que digamos es un desafío enorme el tema de las escalas siempre trata de aglomeraciones que no son en una ciudad que es más de aglomeraciones incluso tiene un intergal digamos que no necesariamente está plenamente concluida y tal yo adelanto un poquito mi opinión a mí me parece que en el caso de América Latina eso está muy cruzado en algunos países por un debate de distribución del poder político cuando son países con una macrocefalia o microcefalia muy fuerte digamos al poder político en general le preocupa mucho que tengas autoridades locales con una legitimidad tan grande que podrían ser tan pesados como el presidente de la República o como está hablando yo creo que eso hay en algunos cierto un alcalde de una gran ciudad de México toda esa gran ciudad puede terminar teniendo un peso político digamos casi en Villaví digamos con la autoridad central eso cruza al margen de eso yo soy un convencido de que debe existir digamos una escala metropolitana con capacidad de la República y lo planteo básicamente por varias razones los los sistemas estructurales la discusión sobre las tendencias fundamentales de transporte en recursos en cambio climático en gestión digamos del suelo muy difícilmente puede localizarse en micro escalas normalmente requiere digamos una escala metropolitana alguna vez conversamos con Marcelo Ebrard para ver alcalde es decir México tiene que en algunos casos digamos sacar la abadura 70 o 80 kilómetros fuera de la ciudad de México y tienes que atravesar una serie de municipios y entonces el favor que tienes es y si al municipio se le ocurre tomar tu peaje y si tienes una tasa de disposición final ¿cómo funciona todo esto? al final me parece que los sistemas de estructurales y la agenda digamos contemporánea del siglo XXI por ejemplo es muy difícil que puedas encarar una transformación de la matriz energética de una ciudad si no discutes la escala metropolitana es muy difícil que puedas encarar límites para una expansión indiscriminada de la mancha humana sin embargo en una escala mayor pero también hay otros elementos que no son menores porque en varias ciudades he visto que esta idea digamos de fragmentación de gobiernos metropolitanos surge principalmente de barrios de zonas ricas que lo que te plantean es municipalicemos o cantonicemos digo el caso ecuatoriano el caso de Volta y también esa discusión porque la escala digamos metropolitana te permite además es un proceso de redistribución tributaria y vivición yo no sé si eso aquí tiene pero por ejemplo aquí no es fundamental si si finalmente hay una dinámica económica digamos que tiene una escala global tú puedes hacer un efecto de redistribución desde el punto de vista y esto no es un tema menor pero hago un capítulo pero después recoco el hilo mira las municipalidades se financian básicamente con impuestos previales se dan en el periodo ya con impuestos previales esto es de frío y el primer en donde la riqueza estaba altamente ligada al tamaño del previo por cierto de la fábrica de explotación agrícola ¿cuáles son las áreas de mayor ventabilidad en este momento globalizado? básicamente el capital financiero ¿no es cierto? las ferias y ahora muchas de las empresas digitalizadas estas tres no necesitan territorio no sé si me explico lo cierto son desmaterializadas pero por ejemplo de alguna manera y entonces resulta que las municipalidades tenemos un modelo que es insisto del siglo XVIII y XIX basado en la extensión del previo para poder financiar y resulta que sin embargo las ciudades soportan economías y actividades económicas que son básicamente desmaterializadas ¿no? porque normalmente estas pagan rentas nacionales no necesariamente impuestos locales pues ahí tenemos un problema muy complejo en relación a cómo redistribuir ¿cierto? la estructura impositiva y eso se puede discutir a escala lo que parece que digamos un nivel de agenda fundamentalmente de sistemas de estructurar desde cambio climático etcétera una capacidad de redistribución digamos tributaria y de riqueza y una autoridad es escala creo que eso habría que coordinar necesariamente con escalas intermedias y con escalas interlocales que podrían ser participativas que te permiten esto de que una ciudad es una y múltiples a la vez entonces resta de las múltiples debe tener una alcaldía menor una escala pequeña pero yo creo que hay que hacer esa situación me parece muy duro el no tener esa capacidad me parece muy complicado no tener esa capacidad y bueno ahí habría que ver y habría que ver un político de cada de cada lugar si puede decir el modelo de Quinto es un modelo con una muy fuerte capacidad de referencia pues es un modelo parecido al de la legislatura del gobierno de México digamos donde es jefe de gobierno fíjate el nombre no es solo el jefe de gobierno y luego tiene esas garantías de cada uno de los partidos que en otros casos tiene el modelo de un plebio donde tienes con una si hay un mecanismo de coordinación o en donde entonces el ejecutivo es el que de alguna manera es un plebio pero me parece que la escala metropolitana es una escala indispensable condenada con una escala más muchas gracias todos estamos cerrando la próxima a gusto a gusto la escala abierta si la escala ya abierta no bien ya todo el rato y para cerrar más que cerrar para cerrar esta última vuelta que nos viene a hablar sobre dado que hay ciertos paradigmas de centros urbanos que han sido que han demostrado incapaces de generar inclusión social incapaces de revitalizar profundamente más bien una vuelta respecto a cuál debería ser el rol del tipo de centros de esperanzas de buen centro el caso probablemente replicado desde este escenario de cambio global climático de necesidades de resolver problemas de inclusión y de seguridad social y cuál debería ser ese momento que deberíamos poner a disposición rápidamente para hacerlo entendiendo que como decía bien China tiene mucho poder de hecho que han sido muy creativos en crear instrumentos de inversión instrumentos de regulación instrumentos tributarios pero tampoco dispersos nadie no hay una sola autoridad que están inversos entonces dado que lo reto justamente de naciones el problema es cómo manejar ese instrumento es qué tipo de centros se espera entendiendo que a pesar de que coincido con los respuestas respecto a los incentivos el centro de negocios el centro de negocios se movió hacia por tanto el centro cuál es ese otro centro cuál debería ser ese equipo y cuál debería ser los instrumentos prioritarios que deberíamos utilizar y obviamente no debería llegar a toda la institucionalidad y el desafío de los próximos cuatro años incluso desde desde la vereda del Instituto de la Pública y por sí y cerrar con Arturo respecto a sus recomendaciones respecto a quién conoce Santiago muy bien respecto a cuáles deberían ser los desafíos que el primer para Santiago desde su experiencia en Latinoamérica lo que no yo también me disculparé a vos yo creo que en el campo del centro tiene que mantener esta cosa de la calidad y de la diversidad o sea yo creo que nos identificamos como un país multiverso y por lo tanto yo creo que esa diversidad también debe expresarse en nuestro centro y nuestro centro morfológicamente es diverso es diverso los usuarios son diversos pero relevar también el rol institucional acá está el centro del país acá está el presidente de la república o sea yo creo que también hay un rol institucional en nuestro centro manteniendo la vitalidad y lo histórico o sea yo creo que hay una combinación bien y compleja estoy pidiendo todo básicamente pero si yo creo que se perdió ese atractivo del centro financiero pero yo creo que los centros financieros también están bien que se vayan porque los centros financieros tal como tú estás señalando van a tender a territorializarse a ser más virtuales pero hoy día ya no importa dónde es tu trabajo y lo primero es que en los centros sí importa que los tenemos o sea en el centro se deben expresar las relaciones se deben expresar las coordinaciones debe ser también la expresión física de un buen gobierno en los distintos medios en consecuencia creo que tiene que hablar de una diferencia tiene que hablar de vitalidad tiene que hablarnos de nuestras tradiciones de nuestros símbolos y también tiene que haber una mayor corresponsabilidad yo creo que en eso estamos más en deuda como sociedad en entender que lo público no es que no sea de nadie es de todo y al ser de todo es mismo o sea hay falta de una apropiación importante y cómo es la apropiación de lo público o sea yo creo que también hay no siempre un buen entendimiento de cómo nos apropiamos de lo público y que es parte un poco del dilema que también aún no planteó su presentación en el fondo la informalidad también nos desafía a pensar soluciones distintas pero tampoco podemos permitir que la informalidad tape finalmente nuestros símbolos nuestras instituciones o sea creo que también hay un desafío de gestionar esos conflictos hemos como que hemos permitido de alguna manera que nos supere hay una y tenemos experiencia o sea yo recuerdo cuando estaba la alcaldesa tomando su minuto en la dictadura de la pista el problema de los vendedores ambulantes es un problema histórico del centro de Santiago y se hizo un programa porque es esto que tú dices la mujer que no tiene que llevar de comer ese día a su chico ¿cierto? y se hace esto de metabolizar de crear la capacidad de formarlo de transformarlo en un emprendedor de ponerle su carrito y se armó una línea que varios acuerdan acá de los carritos del COSI donde vendían jugos naturales y que estuvieron desplegados con todo el centro de Santiago y eso fue una acción ordenada identificada y gestionada desde el mercado entonces yo creo que se puede pero no tenemos que tenerle miedo a ese abordaje a un abordaje que es más integral que no solo sale y estoy como correteándolo con el carabineros sino que más bien estar acá porque quiere entender el problema global que hay falta de oportunidad hay falta de capacidad a los problemas sociales vinculados como eso entrego esas capacidades lo resuelvo pongo el caso de los carritos porque creo que igualmente se logró conseguir de buena forma se logró uniformar y de alguna manera hacer una apropiación como más cómica más expectativa de lo público Sí yo digo que bueno lo que me viene cualquier imagen cualquier proyecto cualquier idea que tengamos en el centro deberá reconocer nuestra diversión sin avergonzarnos de ciertas identidades que se tratan de esconder de 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 lo que 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 nos acomodan en el fondo a veces se trata de acomodar la identidad que realmente tiene un centro con la que nos acomodamos a mostrar hacia el pueblo creo que es importante generar los espacios para que todos y todas se necesitan en el centro que más que vaciarse hoy día hubo luego del estallido una sensación de abandono de de una sensación de abandono y de descontrol que ahora se está tratando de controlar mucho y podemos tener ahí también estas cosas a veces tienen exceso hacia el yo solo sin romantizar en ningún caso el asunto quería destacar que cuando hicimos una crisis institucional todo el mundo sintió que el centro era el lugar donde había que venía estímido y eso también es parte de la responsabilidad no por eso vamos a digamos que se generó un deterioro un romper que también es mío entiendo si por qué se puede generar esa rabia y siento que todavía en ningún país no hemos causado eso de una manera que evite que vuelva a ocurrir pero si nadie se le dio a estar a la raza de la de la de la de la todos sintiamos que teníamos que estar en la en la de la de la donde voy a mostrar el nojo el descontento la la esperanza por mejorar el peligro y eso es también parte de nuestra identidad entonces recalisco mucho cómo deberíamos trabajar en estos espacios públicos como lugares como lugares para estar las vías especialmente a propósito del proyecto de la media violencia las vías las calles como el espacio público más importante que tenemos no un lugar solamente para transitar a donde hay un corredor de luces que son es primordial o sea lo tenemos que hacer pero debiéramos partir de la calle como el espacio de bueno creo que hay un tema que es muy relevante respecto de cómo podemos avanzar y creo que también es muy importante conversar sobre la administración de este espacio y no sé si tengo una respuesta hoy pero sí creo que no le debería caer a la colaboración hoy día si no tenemos tiempo para cambiar toda la institucionalidad que hicieron porque ni siquiera estamos de acuerdo en qué institucionalidad debería ser estamos cambiando a otra institucionalidad que va antes en la constitución tenemos que colaborar y tenemos que ser generosos en poner a disposición las herramientas que todos tenemos para que podamos ir resolviendo yo insisto a mí a mí me pesa mucho desde mi experiencia municipal y ahora estar en una región interrente con la género y la broma con los en el metro britán que como estamos en la misma región que los nuestros aspectos menos digamos pareciéndome disponible incluso de repente desde el nivel central me dicen oye vamos a hacer un proyecto de regeneración en el barrio o tanto y eso imagínense cómo le pasa a los municipios que hay tantos organismos que quieren ayudar pero que van e imponen que finalmente los municipios son los que tienen que administrar eso hoy día son ellos los que administran son cambios en el futuro pero yo creo que si pudiera poner un aspecto hoy día en cómo debíamos colaborar es poniendo al centro de los municipios para que los municipios puedan decir también cómo van a poder administrar todo esto que llevemos desde la planificación desde la inversión de modo también como tener digamos alguien que dure y no solamente la inversión que es bueno se mantiene el tiempo y le damos la palabra a Augusto los temas críticos a los próximos años dado que enfrentamos fenómenos de conflictos similares en la mayoría de las ciudades latinoamericanas pensando en estos próximos años para ir preparando la cancha para lo que viene mucho más y vamos a algunos minutos para preguntas así que aquellos que tengan algunas preguntas para el panel por favor las vayan preparando adiós una ronda una ronda muchas gracias después tenemos un caso Augusto bueno antes me voy a cambiar de nombre claro más fácil sí no aquí se concia que yo decía antes por fe acá bueno muy brevemente me parece que hay algunos desafíos que seguramente ustedes mirarán ahora en las cosas que vayan estudiando creo que el COVID sacude mucho el escenario de conducción de las ciudades porque tiene digamos una implicación la reconfiguración de la noción del espacio digamos el avance de la digitalización es una cosa muy fuerte porque los bancos a futuro habría que ver si son los bancos y por lo tanto habría que ver si los centros financieros van a ser los centros financieros que nosotros pensamos ahora ayer conversamos con Margarita sobre cómo son algunas agencias bancarias de la obra básicamente una pequeña cafetería con un par de y es probable que a eso revolucionan digamos porque digamos la digitalización del sistema financiero para los hoteles habría que ver si vamos a tener hoteles o vamos a tener un hotel de las fotos en fin o sea pero lo que sí es claro es que tal vez el elemento seguramente les ha pasado mucho también a mí lo que me pasó es que la mayor diferencia que uno puede encontrar en una ciudad digamos europea consolidada en una ciudad latinoamericana es el nivel de integración y de progresión espacial no quiero decir que no haya ricos y pobres en una ciudad u otra pero son ciudades digamos son integradas puedes gestionar pues me parece que un primer gran desafío es mantener estas y revertir los procesos de segregación espacial creo que ese es un desafío enorme en nuestras ciudades revertir los procesos de segregación porque digamos eso finalmente es la muerte de la ciudad digamos la segregación y la ciudad digamos de los deslotes y de los rincos sobrepuestos de las hiperidentidades de unos de otros es la muerte de la ciudad no solo desde el punto de vista urbano sino como produjo sin utilizatorio como intercambio o arreglación eso me parece que es un desafío digamos el otro no tiene que ver tanto con el ámbito urbano sino que tiene que ver con la economía entonces alguien alguna vez en algún debate Barcelona decía si la economía está muy mal es muy difícil que todos vamos a aspirar a ciudades integradas porque finalmente eso se refleja en la otra vez creo que tiene que ver con la calidad de empleo y desde una perspectiva digamos ya más de intervención en territorio yo creo que es muy interesante la valorización que tiene ahora la proximidad es decir hay toda esta discusión de la ciudad de los 15 minutos digamos de la ciudad de la amiga que me parece muy interesante y que abre un desafío tremendamente valioso y normalmente hemos venido trabajando eso como revitalización de un barrio ¿cierto? de una zona de un plan especial pero podríamos imaginar otro tipo de flujos también en la ciudad es cierto es decir la educación de los niños el tema de la primera infancia somos sociedades que estamos en una transición democrática que vamos a tener más adultos mayores ¿dónde van a estar los mayores? ¿cuál es el tipo de parque que van a ser? ¿cómo producimos espacios de integración? o sea lo que planteo finalmente es un tipo de integración desde el mundo de la vida o sea pensar las ciudades desde el mundo de la vida y eso seguramente nos abre otro tipo de doenza gracias muchas gracias damos la palabra ¿habían unas manos traídas? ¿una, dos? ¿una, tres? ahí van cerramos 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 yo preferiría que hiciéramos las seis partidas Sí, sí, los panelistas pueden comentar. Perfecto. Muchas gracias primero por la presentación, ha sido un ejemplo de Quito, un página realmente muy importante, no me caí de Quito, pero voy a tener que ir. En nombre de Naturana, yo era la ex-directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile, de la Universidad de Chile. Entonces, algo que me llama la atención y que quizás lo que quería es que se pudiera comentar, y quizás también los otros panelistas, me llama la atención que se haga el cristo de Santiago como ciudad, así como cualquiera de Latinoamérica. Santiago está viviendo la crisis y eso no se refleja en las preguntas ni en lo que se ha desplazado. Entonces, nosotros, por ejemplo, un alarmante aumento de los homicidios en Chile que hicieron un 43% en solo un año. Ahora Santiago está en preso y Santiago está en preso. El crimen no se menciona y ahí llama la atención. Por ejemplo, cuando uno habla del metabolismo, porque Santiago, si la cantidad de personas inmigrantes, sean informales, uniformales, mucho informales, 40% de los informales es crimen, también son criminales, son soldados, ya no lo tengo en verdad. Entonces, eso no se habla y eso significa que la diversidad de la ciudad de Santiago ya no está. Lo que se ha quedado en una ciudad más diversa, hoy en día no es. Nuevamente, no lo digo yo, eso está en cualquier área que alguno quiera leer. Entonces, ha habido un abandono del centro y la diversidad ya no existe en general. ha cambiado mucho esa continuación. Entonces, claro, por ahí estoy ya. Eso señaló y agradecería porque el metabolismo, yo lo entendí, se interpretó de diversas formas, diversos, normalmente, pero yo lo entendí como un metabolismo que es donde las personas que viven en el lugar integran al que llegan. Aquí no hubo tiempo. Entonces, las personas que viven en el lugar. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas, me llamo Gonzalo Raga, soy director del Ministerio de la Universidad de Madrid. Ya que se ve que se está revitalizando el debate, pero de alguna manera atomizada entre las distintas actores que están empezando de nuevo a salir después de la pandemia. Y se echa de menos quizás una realidad de la cual habían empezado a salir unas buenas propuestas o menos iniciativas como la legislación de la paz, leyes y cosas que son necesarias para ir teniendo una guía más allá de la colaboración que se está mencionando. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Si yo tengo una enfermedad de corazón, no vamos a hacer la participación de lo que tiene el pueblo. Yo, puede que los médicos me den unas alternativas en el servicio de tratamiento. Según lo que yo, según las diferencias personales, según lo que yo espero, según los derechos secundarios que pueden tener ese tratamiento. Yo creo que tenemos que tener un rol de la planificación de eso, pero siempre reconociendo que todas como ciudadanas y ciudadanas tenemos el derecho a reconocer y intervenir en la ciudad. Y creo que hay que generar, por cierto, la participación que eso requiera. Gracias. Respecto al Consejo Nacional de Desarrollo Hermano, para hacerme cargo también se pregunta, una pregunta que ha sentido mucho últimamente, voy a dar un apoyo aquí personal. Yo creo que el Consejo Nacional de Desarrollo Hermano es un espacio que abre una contribución enorme al debate de las ciudadanas del país, y por cierto que es un espacio que quiere preservar. De hecho eso, creo que en los últimos años uno fue capaz como organización de hablar de las tendencias de las ciudades, que es lo que uno esperaría un Consejo Nacional de Desarrollo Hermano que asesore al presidente a la oficina, que pueda tener una visión más prospectiva. Hay un Ministerio de Vivienda y Humanismo que está a cargo, digamos, del desarrollo urbano del país, que ahí vive la carencia habitacional y por lo tanto la parte más técnica, más de atendezar y de poner la pelota en el suelo de Camus, está. Y uno esperaría que este Consejo está, digamos, integrado por distintos actores de la sociedad, pueda ir vistiendo más perspectivamente el asunto. Yo creo que ahí hay un trabajo que hay que recuperar también, y por eso estamos desde el Ministerio de Vivienda y venimos realizándonos. No para eliminar en ningún caso, sino que para volver un poquito más a su origen, porque en algún minuto, o sea, no quiero apuntar mucho el dardo, pero... Aumentaron los... en familias viviendas en el caso de la oficina cubitana en... en mil y toce mil, en los últimos tres años. Eh... tuvimos un... un cambio importante en el centro con la desoposición de la oficina. Eh... tenemos un enorme déficit adicional y creció muchísimo en los últimos años. Y en algún momento estábamos todos menos preocupados de cómo pintamos la medida para que... Cuando se estuvieron, no nos estupemos. Eh... y a lo mejor en los minutos eso fue muy importante, y muy necesario. No quiero por eso desestimarlo, pero... pero me esperaría también como una visión más perspectiva, y espero que podamos devolver a eso también reconocer que hay una tensión. Hay una tensión en la institucionalidad de la propuesta que tiene que ver con que hay muchos ministros y ministras que son parte de ese Consejo. Eh... pero que tienen otro rol de... de... de asesoría a la presidencia y a la presidencia, ¿verdad? Que es distinto que el que tiene la Sociedad Unida, la Academia, y los gremios que integran el sector, un concepto comúnmente. Eh... y se ha trabajado en los últimos años en potenciar mucho ese rol de la Comisión, que es la Comisión de Ciudad, Venienda y Territorio, que integran los en el Ministerio, y que debería ser la que va un poco dándole forma a la parte más ejecutiva, ¿no? Cómo coordinamos la inversión, ¿no? Y yo espero que el Consejo pueda volver a tener un rol de la... de lo perspectivo y de la... de la... de lo que viene, ¿no? De lo que nos viene a estar preocupando un día, un día más, un día más, y no solamente de la hora. Eh... eso como... lo que espero que ocurra, digamos, con el Consejo. Eh... y bueno, respecto de la... de los... de los sectores de Salgado, yo creo que... aquí, eh... bueno, ya lo dijeron de otras formas más... eh... adecuadas, yo creo que hay que... también hay que hacer chicle. Eh... eh... los centros históricos son identidad de todos, son... son de todos. O sea, en el fondo, si yo hago una impresión, si yo hago una recuperación, de un espacio en el que, por ejemplo, todos tenemos que celebrar el triunfo de la selección de fútbol, eh... bueno, eso... aunque yo no viva ahí, también es algo que me beneficia. Entonces creo que hay que equilibrar, efectivamente. O sea, no puede ser que... por eso desatendidos estos lugares que, por cierto, tienen necesidad mucho mayor, tal vez, de inversión hoy. Pero sí, eh... que podamos ir equilibrando, porque tampoco podemos... eh... dejar de reconocer que dentro de las ciudades hay espacios que son más significativos para todas las personas, más conflictores de identidad. Y eso, por cierto, hay que resguardar. Gracias. Bueno, gracias. Eh... brevemente. Me parece a mí que la problemática de seguridad en este momento es un... es un tema enorme, terriblemente complejo en América Latina. Eh... Ustedes habrán visto el latino barrómetro. Casi todas las ciudades, casi todos los países se encuentran en el tema de seguridad la principal y más importante. ¿Cuánto esto se refleja efectivamente en el comportamiento de las tasas de homicidios y derechos violentos? Es desigual. No obstante, digamos, la percepción es una cosa que es clarísima. En todas las ciudades, en todo el mundo. Y tengo la impresión de que eso tiene dos problemas gravísimos. Como digamos el uno, es que comienza a construirse una subjetividad y una narrativa que termina disolviendo y profundizando los elementos de desconfianza interpersonal. Estas sociedades blancas tienen algunos problemas complicados, digamos, en términos de capital social, son sociedades con bajo nivel de confianza interpersonal, comparados, por ejemplo, con algunas ideas. Y el tema de la inseguridad profundiza en la desconfianza interpersonal, ¿cierto? Provoca muy rápidamente una reacción dura de cualquiera que hemos sido víctima de eso, que al siguiente día lo que interesa es tomarte por mano propia, digamos, construir una asociación entre la migración y el hecho delictivo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene unos defectos disolventes sobre el tejido social muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo no creo que, porque digo, a veces hay un poco el debate de que, bueno, hagamos que ese sea un tema que se trate, digamoslo así, desde la derecha, ¿no es cierto?, al aspecto político. Yo creo que es un error. A mí me parece que desde el campo más académico, incluso, digamos, desde fuerzas políticas y ideológicas más progresistas, hay que abordar el tema de seguridad. Porque si no se aborda el tema de seguridad, terminan posicionándose el tema de que es un problema de más mano dura, de ladrón cogido, ladrón quemado, de que carguemos armas y robamos antes del Estado de Derecho, que es un poco lo que discute, digamos, no estoy planteando una asociación, nada nuevo, estoy planteando lo que se discute en Brasil, estoy planteando lo que se discute en Ecuador, estoy planteando lo que se discute en Venezuela, y aquí. Esto es lo que se está discute en Venezuela, extendamos el porte de armas, cerremos las fronteras, ¿no es cierto?, vemos la cadena perpetua, esa es la discusión, ¿no es cierto?, y entonces muy probablemente los políticos que sintonizan con esta actitud van a canalizar eso en esa dirección. Entonces hay que construir social, académica y políticamente otras formas de tratar, no evadir el hecho del decreto. Quito, cuando yo era acá, tenía una tasa de muertes violentas de 5 por cada 100 mil o tiene 15, ¿ya?, 15, 16, esta es la realidad, y es así, es así, no son los 160 que tienen algunas ciudades mexicanas fronterizas, y en 1888, 90 que tuvo Medellín en la época violenta, pero es mostrificada, esa es la realidad. Pues me parece que hay que construir, digamos, una demanda de múltiples intereses, digamos, la respuesta, ¿qué tienes?, claramente, digamos, el incremento del crimen organizado transnacional, eso hay que combatir, ¿cierto?, eso hay que trabajar desde la perspectiva institucional. ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema de eficacia y de financiamiento? ¿Tienes un problema de control y de regularización de los flujos de personas? O sea, tienes que hacer esas cosas. No puedes no hacer, porque si no haces esas cosas, socialmente lo que vas a tener es que ladrón fugido, ladrón ejecutado, todo el mundo vamos a tener que armar. No sé si me explico, ¿no es cierto?, pero es un tema que no podemos sorprender. Y que es posible, creo yo, hacer una conclusión desde una perspectiva académica e institucional para poder encarar esos temas. El segundo aspecto, el tema de la participación. Sería imposible gestionar puntos competitivos sin participación. ¿Ya? Lo que tú decías, digamos, en esto, el centro, efectivamente, los barrios, las asociaciones de vendedores, las empresas que participan ahí, hay muchos, digamos, en muchos y múltiples mecanismos de participación que hay que saber generalizar. Yo no creo mucho en modelos de participación, vamos a decir así, digamos, simplemente unidireccionales y de legitimación. A veces la participación se convierte en un manual de participación y esto hay que correrse. La pregunta que se planteaba sobre, digamos, cómo coordinar el tema de lo general y lo particular en términos de inversiones, mira, yo creo que hay que construir dispositivos y mecanismos de inversión específicas de los centros. Este es mi humilde punto de vista. Porque tienen ciclos de retorno que no son los mismos que para el resto de la ciudad. O sea, digo, el tema de los multilaterales, ¿no es cierto? El ciclo de retorno, cuando tú haces un centro comercial popular, o cuando vas a hacer recuperación patrimonial, no es lo mismo que cuando vas a hacer un sistema de agua potable, de balcantariedad, o que tiene unos retornos más fructosos, me explico, ¿no es cierto? Tú necesitas una especificidad, porque tienes otros factores que puedes costear y mentir, ¿no es cierto? Factores de preservación patrimonial, hay otros intangibles que hay que valorar, ¿no es cierto? Y en los modelos operativos y financieros. Muy brevemente, las dos discusiones, en el caso del México de Quito, digamos, hay una mirada de que hay un conservacionismo patrimonial extremo, y hay esta idea de que debajo de San Francisco, de esa enorme iglesia, está una estación de México y los ramas bonitas que tiene toda la ciudad, porque al lado de la Casa de Pueblo en Beijing, digamos, al lado del Policero Romano, y al lado de la Sagrada Familia, en Barcelona, tiene esa estación de México. O sea, hay ya un desarrollo suficientemente amplio, desde el punto de vista de la preservación y de la intervención ya física, que te permite mantener la preservación patrimonial. Nosotros hicimos, y nos tocó invertir, muchísimos estudios sobre eventuales aplicaciones arqueológicas que podríamos tener en varios lados, y, por ejemplo, el caso de San Francisco, efectivamente, a cierto nivel se encontraron algunas cosas, y ahora ahí tenemos un museo de sitio, y más bien se puso el valor. O sea, esa es la primera discusión que tiene que ver con lo patrimonial. Y la segunda tiene que ver con esta idea de que ponerle gente al centro le iba a afectar, que tiene que ver con esa cosa absurda de que, pues, si vas a ser la primera línea del metro y no pasa por el centro histórico, y casi tienes que eludir el centro histórico, te dejas fuera del circuito cultural. Si mañana quieres hacer, digamos, noches vivas del centro histórico, y no tienes metro, ¿en qué va a llegar la gente? Si quieres darle condición de residencialidad, y no pueden salir los chicos a la universidad, ¿cómo mejoras? Entonces, yo creo que esos son como los dos desafíos que me dejó que me pudieron tratar muy bien. Muchas gracias. Para ir cerrando, solamente reforzar las ideas que han surgido con fuerza en el panel respecto a la necesidad de liderazgo y gobernanza de poder, mencionado justo el tema de institucionalidades sólidas e instrumentos eficaces para la gestión, el tema de la participación democrática como una institución social para lograr construir planes de la duración, y la capacidad de implementar. Y me quiero quedar con un último tema, que además tiene relevancia en los magistrés que aquí se realizan en esta condición académica, que la capacidad de procesar información que mencionaba hoy, que se ha hablado un poco desde la institución, que tiene que ver con los diagnósticos compartidos. Sin diagnósticos compartidos, claramente, nos vamos a quedar solamente con las excepciones, con lo que dice la prensa, que sale en Twitter, etc. Y por lo tanto hay que generar capacidad de información seria, compartida, etc. Y ahí, ¿qué es el streaming? No, no es streaming, pero... Ok, te agravamos entonces, entonces, de ahí va el mensaje del gobierno, respecto al Consejo Nacional de Estado de Hidro y Palo, tengo el mismo diagnóstico que tiene al posible, pero obviamente va a generar diagnósticos compartidos, va a poder avanzar en serio, en políticas profundas y en largo plazo, se requiere el sobrepaso de convergencia entre múltiples actores, y el Consejo lo vea, así que, con toda la expectativa, de pronto se instaude, va a una nueva lógica como realmente ahora sí. Y un aplauso, por favor, al panel y con el brillante. Gracias. 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 Gracias.